Disculpen que ando con la voz un poco perjudicada, pero bueno, son males de estos tiempos. Vamos a esperar un par de minutos y ya principio. Y vamos a comenzar con la presentación del maestro Julio Ibarra Costa, Niños Urbanos en Escuelas Rurales, miradas y reflexiones desde el territorio. Un tema que además ayer se estuvo comentando. Así que Julio, desde el departamento de La Valleja, ciudad de Minas, adelante. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Un abrazo especial a mis compañeros y compañeras del departamento de Educación Rural. El agradecimiento a Flavia, a Dana y a Limber por esta gran oportunidad de poder compartir estas experiencias. Y bueno, como decía Limber, mi nombre es Julio Ibarra Costa. Pertenezco al departamento de Educación Rural de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Trabajo en el Centro de Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales e integro el equipo de investigación del DER que conduce Limber. En este marco, hace unos años, comenzamos a investigar este proceso de los niños que de localidades urbanas se desplazan a escuelas rurales. Si se puede compartir pantalla, voy a compartir una presentación, como para ir dándole marco a... Sí, adelante, tenés habilitado para compartir pantalla. ¿Ustedes me dicen si ven ahí la presentación? Sí. Perfecto. La estamos viendo, no con pantalla completa todavía. Bien, este trabajo surge de la situación en la que habíamos detectado, concretamente en el departamento de La Valleja, en el cual trabajo, pero con algunas situaciones similares en otros lugares del país, la circunstancia de que niños de localidades pequeñas o medianas, o incluso de la ciudad capital del departamento, se desplazan a escuelas rurales de relativa cercanía, optando por el modelo, por el formato de escuela rural. Ahora, para ubicarnos, el departamento de La Valleja está al este del Uruguay, a 120 kilómetros de la ciudad de Montevideo. La capital departamental es la ciudad de Minas, como decía, dista a 120 kilómetros de Montevideo, y está bastante descentrada geográficamente, porque en el territorio está básicamente al sur de La Valleja, y está bastante distante del norte del departamento. Acá nosotros, previo a este trabajo, queríamos aclarar algunos conceptos de ruralidad que son pertinentes a la hora de determinar determinadas cuestiones que tuvimos en cuenta al realizar este trabajo. En principio, que el concepto de ruralidad tiene diferentes miradas, incluso en ámbitos gubernamentales y públicos, el concepto de lo rural no siempre coincide, tanto es así que el Instituto Nacional de Estadística, que es un organismo de política pública del Uruguay, no siempre coincide con, por ejemplo, el censo agropecuario en lo que son localidades rurales y urbanas. Esto hizo que tomáramos como criterio, para darle un marco a esto, el criterio que tiene la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, el ex Consejo de Educación Primaria, en el sentido de que hay escuelas que están catalogadas como rurales y como urbanas. ¿Tú estás pasando las diapositivas? Sí, sí. No, no las estamos viendo, estamos viendo solo la primera. Ah, bien. Probá de poner pantalla completa con F5 o con la copita abajo, a ver si se ve toda la pantalla y podemos ver qué pasa es la diapositiva, porque no lo estamos viendo. Ahí está, en pantalla completa. Ahora sí vemos la diapositiva de consideraciones previas. Bien, ahí estamos entonces. No vimos las anteriores. Atrás igual, ahí no sé si ven el mapa del Uruguay. Está como lento capaz la conexión. Bien, en estas consideraciones previas, manejábamos este concepto de, estos diversos conceptos de ruralidad, que además complejizan un poco la situación en el sentido de pensar qué es lo urbano y qué es lo rural. Pero en esta situación, como decíamos, consideramos las pequeñas localidades y ciudades de cierto porte, como el caso de la ciudad de Minas, capital del departamento y la norteña ciudad de José Pedro Varela, como centros urbanos y también las pequeñas localidades que están dispersas en el territorio. Nos parecía también oportuno manifestar que el departamento, así como muchos lugares del país, ha tenido un descenso lento y sostenido de matrícula, producto de múltiples causas, que ha hecho que las escuelas rurales estén potencialmente preparadas como para poder recibir más niños de los que la estructura tiene y del personal que tiene, por lo menos en el caso de la ballena. Y bueno, y esto se ha manifestado en algunos casos con el cierre de escuelas rurales, en los casos de que no se encontró absolutamente ya ninguna matrícula, o sea, ningún niño en edad escolar potencialmente alumno de esas escuelas. Ese proceso ha sido sostenido y desde la investigación al momento actual se han cerrado aproximadamente cinco escuelas más, lo que muestra que promedialmente se venían cerrando en esta última década aproximadamente una escuela por año. De todas maneras, este fenómeno también de cierre de escuelas rurales en algunos casos se ha detenido por la presencia de niños que vienen de contextos urbanos. En números, la Valleja en el momento de la investigación muestra 60 escuelas rurales, de las cuales 10 son pluridocentes y 50 unidocentes, y de esas 60 escuelas aparecen 15 con niños de procedencia urbana, lo que representa un 25%. Y de la matrícula de esas 15 escuelas, los niños de procedencia urbana representan el 36%. O sea que es un porcentaje bastante importante cuantitativamente hablando. Esa pantalla no la estamos pudiendo ver, Julio. No. Probá haciendo clic arriba de la pantalla en el lado izquierdo. Ahí fuiste para atrás. No cambia. ¿Qué diapositiva están viendo? Ahora, ¿cuáles están viendo, Lindbergh? Seguimos con las consideraciones previas. Capaz que dejamos de compartir y empezamos de nuevo, a ver si... Ahí está la de la que estábamos explicando ahora, de la Valleja en números. Sí, nosotros no las vemos. Pero bueno, no te preocupes. Bueno, yo continúo y... Seguí adelante. Les pido disculpas porque en realidad estas cuestiones técnicas a veces nos pasan y bueno. Con respecto a lo que les comentaba, el porcentaje en el total de escuelas de la jurisdicción, la Valleja, los niños urbanos representan un 11,5%. Después de esta parte pasamos a investigar dónde estaban ubicados geográficamente estas escuelas o estos centros rurales que recibían niños. Acá en el mapa que tengo compartiendo, lamentablemente no lo podemos ver, pero muestra la Ruta Nacional Número 8, que es la interconexión entre la ciudad de Montevideo y el Brasil, la zona este de Brasil. Y esto hace que la mayoría de las escuelas están cercanas a esta ruta. Obviamente por cuestiones de accesibilidad y traslado de los niños. También hay en otras rutas que están cercanas, pero que también tienen una importancia relativa en el fluir del tránsito acá en el departamento. En esto teníamos como consideración y observando cuál era la ubicación geográfica de las escuelas que recibían niños urbanos, que estaban todas distribuidas en la cercanía de la ruta, rutas de relativa importancia, y tenían todas accesibilidad rápida en transporte público o transporte familiar, llámese vehículo particular de la familia o transporte público, como decían. Las distancias que los niños recorren para ir a esas escuelas varían entre los 5 y los 35 kilómetros. Nosotros tuvimos una distancia mínima de 5 kilómetros hasta máxima de 35. Estamos hablando de ida solamente, o sea que había niños que llegaban a ser 70 kilómetros entre ida y vuelta para asistir a este tipo de escuelas. Y los porcentajes de niños urbanos en cada una de estas escuelas varían entre el 3% como mínimo al 100% como máximo. Esto nos muestra que, como decíamos al principio, hay una escuela o dos por lo menos que se mantienen porque toda la matrícula proviene de zonas urbanas que no son necesariamente las de la influencia directa de la escuela. Luego pasamos a hacer una investigación acerca de los análisis de las posibles causas de este fenómeno, entrevistando a docentes y a familias. Y también hicimos un análisis de características de los niños del medio urbano y su inclusión en el área rural, en el aula rural, desde la mirada docente. Esto lo aplicamos en el 100% de las escuelas que habíamos detectado con niños urbanos. ¿Por dónde iba esta entrevista? Fundamentalmente para tratar de desentrañar un poco las causas por las cuales las familias consideraban a la escuela rural como una oportunidad para poder mandar a sus hijos. Bueno, ahí, en esta unidad de análisis, nosotros pudimos determinar varias causas. Entre ellas, una que más se daba era las familias que decidían este formato, optaban por el formato de escuela rural para niños que no necesariamente vivían en esa zona, lo forman componentes afectivos con el medio rural. Básicamente de una tradición familiar. Son familias que en algún momento estuvieron vinculadas o los siguen estando a la escuela rural. Eso fue como uno de los aspectos. Otro fue la vinculación familiar laboral con lo rural. Esto significa muchas familias que de la ciudad o del pueblo tenían un vínculo laboral que permitía el fluir de esa familia y ese niño hacia la escuela rural. Otro aspecto que apareció en la encuesta fue que muchos de esos niños que procedían del urbano eran familias que habían emigrado hacia esas localidades procedentes de esas mismas áreas rurales. Pero mantenían un fuerte vínculo con esas escuelas al punto de que esos niños e incluso otros hermanos nacidos en el ámbito urbano proseguían la tradición de seguir yendo a la escuela rural. También nos apareció en el mapa un caso de un niño urbano que no se aplicaba a estas variables como son la de la accesibilidad por ruta ni la distancia cercana a una localidad urbana. Entonces eso nos disparó una alarma porque en realidad no venía con el contexto de los demás entrevistados. Y ahí aparece lo que nosotros dimos llamar el niño de la maestra, el caso del niño de la maestra. ¿Cuál es este? Es el caso de un niño que es evidentemente de extracción urbana pero asiste a la escuela rural porque ya sea su madre o en este caso como tenemos actualmente su abuela es la maestra. O sea que hay una opción clara ahí de la maestra como históricamente ha sido de trasladar a sus propios hijos a la escuela rural donde trabaja. Esto fue una de las también de las cuestiones que se dio en el proceso de la investigación y aún hoy se sigue dando. Esa tradición que viene heredada de muchas generaciones atrás en el cual la maestra decide llevar a su propio hijo o a veces a un hermano menor o en el caso que también hay en la valleja actualmente de una abuela que es maestra y lleva a su nieta con ella a la escuela. Y luego tuvimos otros casos en estas entrevistas que detectamos que son alumnos que fueron derivados a la escuela rural por sugerencia de técnicos de equipos técnicos ya sea de cuestiones técnicos en lo que refiere a psicomotricidad o a equipos de escuelas disfrutables en el caso de psicólogos que consideraban a la escuela rural un ámbito más propicio para que estos niños pudieran asistir. Y luego en las preguntas específicamente a las familias por qué habían optado por la escuela rural muchas manifestaban que optaban por este formato por considerarlo de riqueza pedagógica. Entonces ahí nosotros analizamos cuáles son las fortalezas pedagógicas que tiene la escuela rural que permite expandir su radio de acción a territorios que están muy alejados de su ámbito tradicional. Y esto un poco también las familias y los propios docentes lo explicitaban en el sentido de una atención más personalizada un grupo más reducido un clima áulico más favorecedor y sobre todo una identidad que muchas familias como decíamos que proceden específicamente de ambientes rurales consideraban más amigables para sus propios hijos. Como una pregunta final además de esto nos queda pensar si esta opción que libremente y con las herramientas que tienen a su disposición hacen las familias no podría sistematizarse como una política pública que permitiera que las las familias de contextos urbanos tuvieran el derecho de elegir y la posibilidad cierta de que independientemente de que tuvieran una ruta de acceso o un canal rápido de cercanía con la escuela rural aunque eso lo estuviera la política pública permitiera que una familia libre y por propia opción como en estos casos lo hicieron pudieran mandar sus hijos a la escuela rural. Creo que este trabajo tiene muchísimas puntas que obviamente esto es un inicio que por supuesto consideramos que puede seguirse investigando y de hecho nosotros lo estamos nuevamente monitoreando ahora la actualidad y las variables se siguen manteniendo por lo tanto creo que estas dos preguntas consideramos que podrían ser el insumo como para seguir investigando ¿qué fortaleza pedagógica tiene esa escuela rural para atraer a esas familias y si esto no podría demostrarse frente a la frente al sistema público frente a la a las autoridades que en política pública se pudiera abrir la posibilidad de que estos niños y otros que ahora por cuestiones logísticas no pueden acceder si lo pudieran hacer a una escuela rural muchísimas gracias estoy controlando el tiempo y estoy ya en el momento de culminar creo que esto este tema daría para muchísimas cuestiones pero nada simplemente agradecer la posibilidad y el privilegio de haber podido compartir esta ponencia en este seminario muchísimas gracias excelente Julio muchísimas gracias a ti quedamos a la espera de comentarios y preguntas que sin duda van a surgir en un rato porque como tú decías esto tiene muchas puntas para para seguir pensando y ahora vamos a darle paso a Diana Violeta Solares de la Universidad Autónoma de Querétaro de México con su ponencia posibles contribuciones de la escuela a ciertos retos económicos que enfrentan familias jornaleras migrantes Diana está por ahí adelante muchas gracias buenos días voy a permitirme compartir pantalla adelante espero que funcione a ver se ve sí perfecto gracias bueno ya me presento en limber gracias y quiero iniciar haciendo un agradecimiento particularmente a Dana Flavia y limber que hicieron posible que pueda participar a pesar de algunos tropezones que tuve que por poco me lo pierdo bien lo que yo voy a compartirles a grandes rasgos es comentarles describirles uno de los tantos retos que enfrentan familias jornaleras agrícolas migrantes en México y esto es el cálculo de las deudas que adquieren en tiendas ya sea en sus comunidades de origen o en los campos de cultivo los que llegan a trabajar a grandes rasgos voy a describir algunas estrategias identificadas en personas adultas no escolarizadas miembros de estas familias jornaleras migrantes para enfrentar ese reto me voy a detener un poquito más en el diseño y la experimentación de algunas situaciones didácticas basadas en ese contexto económico que enfrentan las familias migrantes y por último me gustaría compartir algunas reflexiones sobre qué podría aportar la escuela en este contexto específico y adelantándome pues diría que tal vez la escuela podría ayudar a que las familias expliciten sus estrategias de control de su economía que las valoren y que conozcan otras más que les permitan posicionarse desde un lugar con un poco más de ventaja bien quiénes son las familias jornaleras agrícolas migrantes de acuerdo con documentos oficiales un jornalero agrícola migrantes aquella persona cuyo sustento proviene del salario que recibe por hacer actividades en el sector agrícola y que se traslada a sitios de trabajo que están fuera de su localidad y que además en esos sitios de trabajo duerme ahí por lo menos una noche desde estos criterios tenemos en datos del 2011 debo aclarar que por qué del 2011 y no más recientes porque por un lado por la condición de migrantes ha sido difícil para las instancias oficiales llevar un registro un censo de estas familias y por las técnicas que se han usado también en el registro pues ha hecho que incluso documentos oficiales prefieran remitirse a datos del 2011 que a datos más actuales bueno hecha esta aclaración según estos datos pues existen más de 400 mil familias que han emigrado para vender su mano de obra en campos de cultivo seguramente esto ha cambiado mucho más con la pandemia de esas más de 400 mil familias tenemos casi 900 mil niños niñas adolescentes que trabajan en el sector agrícola en México aun cuando el trabajo infantil está prohibido y un buen porcentaje de jornaleros agrícolas de 15 años o más declaran no saber leer ni escribir ese promedio es el doble del promedio nacional buena parte de estas familias provienen de localidades de alta o muy alta marginación se considera que las familias jornaleras migrantes son el grupo social que posiblemente enfrenta condiciones de mayor precariedad y vulnerabilidad en México se dice por ejemplo que trabajan sin prestaciones sin jornada fija sin un contrato de trabajo establecido reciben su pago ya sea en efectivo un pago mínimo cabe decir o a veces en cheques o depósitos en tarjetas cuando no existe suficiente información o educación financiera en estas familias lo cual trae problemas bien ahora voy a hablar específicamente de esta dificultad que conlleva contraer deudas en los campos de cultivo a los que llegan a trabajar voy a apoyarme en datos que obtuve en una investigación realizada por el 2009 en un viñedo en el norte de México muy cerca de la frontera con Estados Unidos pues identifique que durante la semana en general las familias no tienen dinero en efectivo para comprar sus víveres y entonces contraen deudas con la tienda del campo de cultivo cabe decir que el dueño de esas tiendas suele ser el dueño del campo de cultivo o en ocasiones concesiona a otras personas pero el dueño recibe pues una parte de ese negocio como no tienen en efectivo contraen deudas y cuando llega el sábado que es el día en que se les paga van a la tienda a pagarlas en ese campo de cultivo como en otros males pagaban con un cheque como no como los bancos están muy lejos y no hay suficiente educación financiera y no todas las familias tienen cuenta bancaria y demás pues la forma habitual de cambiar el cheque era ir a la tienda para pagar las deudas que habían contraído si sobraba dinero pues recibían si no pues la deuda iba creciendo entonces la tienda era como el lugar donde sobre todo las familias cambiaban su cheque y al mismo tiempo adquirían sus víveres en ese campo de cultivo había dos formas de registrar perdón un medio de registrar que era en libretas una libreta la tenía el propietario de la tienda y la otra las familias cabe decir que quien registra en ambas libretas es el dueño de la tienda aquí tenemos en la imagen de la derecha una página de la libreta del dueño de la tienda por allí se alcanza a ver está el nombre del cliente tiene un número asignado y hay diversas cantidades y algunas operaciones mientras que en la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de una página de la libreta de una familia que recogí de la basura porque la forma de control de las familias es que cuando pagan una deuda semanal arrancan las hojas y así van controlando que eso ya está pagado porque lo desprenden de su poder como pueden ver solo están números ¿no? que representa dinero que se debe no están los nombres de los productos no hay precio unitario pero no hay cantidad de productos comprados y repito quien escribe en ambas libretas es el dueño de la tienda si bien esta es una descripción de un lugar en específico un viñedo en Sonora se ha documentado que en los campos de cultivo del país en México pues este sistema de crédito se ha generalizado y esto implica para las familias fuertes problemas económicos puesto que los precios son más caros el sistema de fiado de crédito este es libre para todos los miembros de la familia vemos a niñas y niños que cuando tienen la libreta en su mano van y piden no hay un control bueno y cuando las familias tratan de pagar no les alcanza el recurso pero ya tienen que emigrar hacia otro lado son retenidos ¿no? diríase que en calidad de de esclavos señala Marlon ¿qué sucede cuando hay diferencias entre los cálculos que hizo la familia cuando llega el sábado y van a pagar y los cálculos que hacen los dueños de la tienda? bueno pues comparan los registros numéricos insisto quien escribe en ambos es el dueño de la tienda pero bueno hacen una comparación de registros y también de cálculos ¿cómo participan las familias cuando la mayor parte de las personas adultas no están escolarizadas? pues tienen estrategias de cálculo mental se apoyan en la memoria en sus prácticas de consumo se apoyan en hijos e hijas más escolarizados y usan la calculadora frecuentemente la calculadora del celular no voy a detenerme aquí en estos detalles pero los hemos estado documentando y analizando bien de esas exploraciones del 2009 nos movemos en tiempo y en espacio al 2017 2019 ahora en una eh comunidad de origen una comunidad de donde salen numerosas familias a los campos de cultivo de trabajar esto es en Oaxaca al sur de México en una población llamada Coatecas Altas que está caracterizada por un alto grado de rezago social poquito más de la tercera parte de la población de 15 años o más se consideran alfabeta y como decía pues está caracterizada también por la migración tradicionalmente generaciones de las abuelas las bisabuelas han migrado para trabajar en los campos de cultivo la imagen que ustedes ven ahí es parte de la población y una parte de esta escuela es una escuela multigrado una escuela unitaria y está destinada para atender específicamente a familias migrantes puesto que los alumnos pueden llegar en cualquier momento del ciclo escolar sabiendo que van a partir en cualquier momento del ciclo escolar bien entonces nos ubicamos ahí en Coatecas en esta escuela ¿de dónde surgió esta segunda esta investigación intervención didáctica? en principio la idea era plantear situaciones didácticas a niños y niñas que pertenecen a esta familia a estas familias plantear situaciones de la tienda del cobro de cheques y demás que habíamos identificado en Sonora que diseñamos con propósito de exploración en Sonora y que después hicimos adaptaciones ahora con propósitos de enseñanza en el aula vimos que los niños y niñas de estas familias reconocieron rápidamente documentos que les presentamos particularmente la hoja de las deudas de la tienda y explicaron sabían cuál era el mecanismo quienes participaban en esas situaciones incluso niños y niñas que no habían viajado por ser muy pequeños pero que escuchaban en las conversaciones entonces esas situaciones exploratorias de Sonora diez años atrás le resultaron significativas a estos niños y niñas tanto así que fueron y lo contaron en sus casas entonces ya después yo trabajé con estos niños tenía yo en las ventanas del salón a madres de familia observándome y al final me dijeron maestra queremos que nos enseñes queremos hacer cuentas queremos aprender a usar la calculadora leer y escribir eran entre tres y cinco madres de familia oscilaban mujeres entre treinta y cuarenta años de edad hablantes de zapoteco y de español y que decían no saber leer ni escribir ni hacer cuentas decían perdón me regreso en esta etapa estuvimos participando en el diseño David Bloch y su servidora bien ¿qué decían las señoras? ¿qué querían aprender de matemáticas? pues cómo calcular el cambio es decir la diferencia entre lo que se paga y lo que sobra y cómo usar la calculadora una de ellas decía quiero saber qué cuentas hace el de la tienda quiero saber qué le apachurra a la calculadora que le presiona a la calculadora para dar el cambio otra decía sí a mí me da mucho miedo ir a comprar porque a veces yo lo que hago es feriar mejor o sea cambiar un billete de un gran monto por otros de menor monto y llevar uno de 50 uno de 100 pero llevar esos billetes grandes no ahora esto lo decían respecto a las tiendas de su propia comunidad y esta situación de miedo de desconfianza aumentaba cuando estaban en los campos de cultivo un reto metodológico que hemos enfrentado David Bloch y yo desde el 2009 para acá es cómo plantear problemas matemáticos manteniendo los elementos que le dan veracidad a la situación y haciendo las adecuaciones necesarias para propiciar los conocimientos matemáticos que interesan cómo recuperar esta situación de la deuda de la tienda los mecanismos que suelen tener lugar pero haciendo las adecuaciones necesarias para que haya otros aprendizajes para que se expliciten las estrategias de resolución en el caso de los niños y niñas para ponerlo también en relación con el currículum y en el caso de las madres de familia para atender sus necesidades vitales ¿qué hicimos? les decíamos a las madres de familia que fue una situación que hicimos también con niños y niñas con otras variantes pero es más o menos la misma imagina que tú eres la dueña de la tienda y me vas a cobrar lo que está apuntado en mi libreta se procuraba pagar con una cantidad que obliga al vendedor o a la vendedora a dar cambio ¿no? yo era la cliente no voy a detenerme aquí en estos detalles aquí se describe la estructura del problema aditivo que se planteaba en principio había que hacer una una adición ¿verdad? de lo que se había pagado a lo largo de la semana para poder cobrar y luego yo daba un billete de valor grande para que tuvieran que calcular la diferencia entonces esto implicaba la resta y se pone a disposición de las mujeres billetes imitación de los billetes reales y algunas monedas con los valores que existen en el sistema monetario mexicano pero nos movimos también un poco del contexto por ejemplo en lugar de la tienda de abarrotes hubo farmacia ¿no? lo que siempre procuramos fue que medieran textos como en el anterior era la libreta con los números escritos pues aquí habían folletos catálogos propaganda ¿no? donde podían apoyarse en imágenes para interpretar a lo que decían que no sabían leer ni escribir pero sabían mucho más de lo que ellas reconocían y números que expresaran distintas cantidades entonces pasábamos de la tienda a la farmacia muy rápidamente voy a mencionar por qué recurrimos a estas estrategias digo muy rápidamente respecto a qué elementos teóricos las sustentaban y hemos ido construyendo recurriendo a un cruce de miradas teóricas por ejemplo para el diseño de estas situaciones nos ha sido fundamental teorías de la didáctica francesa la teoría de las situaciones didácticas de la teoría de los campos conceptuales de Berneon y para identificar y caracterizar las situaciones que tienen lugar en campos de cultivo en la misma comunidad la teoría antropológica de lo didáctico también nos ha ido dando luces en principio porque nos permite mirar a las matemáticas como una práctica social que se pone de manifiesto en actividades específicas y por otro lado dado que en esas situaciones específicas participan distintos actores con intereses muy propios el dueño de la tienda las familias que compran el dueño de campo de cultivo los trabajadores las familias trabajadoras que cobran en fin nos resultó necesario poner atención en las interacciones los conflictos los intereses que podían tener lugar en una actividad que implicara conocimientos matemáticos en ese sentido la perspectiva del aprendizaje situado la cognición en la práctica también ha orientado nuestra mirada una última referencia es que dado que en el campo de cultivo identificamos la producción de distintos documentos con información numérica registro de cajas de uvas recolectadas registro de la producción de cada trabajador el registro de las deudas de la tienda los recibos de pago de trabajadores con distinta información numérica y dado que todos estos documentos se ponían en relación en determinadas condiciones pues requeríamos de unas lentes que nos permitieran acercarnos a esos documentos a esa información numérica esa información escrita desde una perspectiva que nos permitiera ir más allá de aspectos rudimentarios de la lectura y de la escritura en ese sentido los estudios desarrollados desde la perspectiva de literas y prácticas nos permitieron poner atención en cómo el lenguaje escrito está implicado en la vida diaria particularmente de estas familias y cómo están implicados también valores actitudes de sentimientos relaciones sociales en torno a ciertos documentos particularmente los que tienen información numérica escrita y bueno confirmamos con estas mujeres de Oaxaca que hacen uso de estrategias de cálculo mental para llevar a cabo las distintas operaciones también identificamos ciertas dificultades como explicitar los procedimientos que ellas usan reconocerlos como válidos cabe decir y también ciertas dificultades para comprender los procedimientos que usaban otras ya sean sus compañeras o el de la tienda y esto de comprender los procedimientos de otros era fundamental puesto que una necesidad que habían manifestado es quiero entender qué hace el de la tienda quiero entender qué le apachurra que presiona en la calculadora para cobrar con base en esos conocimientos procedimientos identificados y en las dificultades hicimos una gama de versiones en torno a la misma situación lo que se cobra en la tienda y lo que se da de cambio fuimos variando el lugar de la incógnita en situaciones de este tipo pues para que las mujeres tuvieran acceso a otros procedimientos finalmente con esta descripción rápida que hice perdón por la prisa me gustaría reflexionar en principio sobre los conocimientos matemáticos identificados puede resultar obvio pero nos resultó evidente ¿no? en ese sentido en este contexto que las técnicas que usan las familias para hacer las cuentas lo que dicen sobre esas técnicas para hacer sus cuentas están determinados por las condiciones en las que se producen en este caso pues hay una enorme desigualdad social y económica de manera tal que buena parte de los argumentos de por qué hacían tal o cual cálculo tanto niños niñas como sus madres era ¿por qué no quiero que me cobren de más? ¿por qué quiero pagar lo justo? ¿no? esta desigualdad económica empujaba ciertas estrategias para el control de las deudas vemos que el conflicto es un factor un motor que puede movilizar ciertos conocimientos matemáticos dado que la preocupación es no pagar de más y dado que se anticipa un posible conflicto por diferencias con el dueño de la tienda eso es lo que podía hacer que explicitaran sus procedimientos y que se los compartieran entre ellos vemos vemos también la relevancia que tiene la escritura numérica poder reconocer qué números escribió el otro y poder escribir los números propios pues da poder ¿no? por eso lo puse intencionalmente en mayúsculas qué decir sobre la enseñanza particularmente la enseñanza en un medio rural pues leer y escribir números no se limita a una codificación de la escritura esto lo sabemos ¿no? gracias a aportaciones de 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 investigadoras lo que aquí hacemos notar es que leer y escribir números pasa también por identificar para qué sirve ese documento quién lo escribió para qué qué significan esos números que están en juego y en el caso de estas familias eso tiene que ver con la supervivencia ahora cómo incluir en la enseñanza el aprendizaje de esas otras lecturas quién escribió este documento para qué qué quieren decir estos números cómo incluir eso también desde la enseñanza consideramos que para esas otras lecturas la intervención de la escuela rural es fundamental una intervención que incluya no sólo a los niños y sus familias sino también a sus madres a sus padres aquí me refiero a las madres porque son quienes siempre están en la escuela y porque también en términos de porcentaje son las menos escolarizadas las mujeres ahí le dejo y ojalá haya oportunidad de dialogar gracias bien gracias gracias Diana ya en un ratito dialogaremos e intercambiaremos sobre lo que nos has compartido muchas gracias y ahora volvemos al Uruguay al este del país Valeria Oxley Andrea García y Silvia García que vienen del departamento de 33 con la ponencia derribando barreras entre la presencia y la existencia adelante compañeras no las escuchamos ahí hola lo que les les contaba es que en este momento la compañera Valeria no está pero fue la referente que teníamos para escuelas rurales de la escuela especial itinerantes que cuando hicimos la investigación cuando comenzamos la investigación este ella nos ha acompañado voy a tratar de compartir pantalla si y mientras tanto les voy contando que la otra compañera que está en la investigación es Andrea García es también una maestra que es compañera de ustedes que ha trabajado en el medio rural es licenciada en educación social y ahora vas a compartir la pantalla tú este tiene una formación dejamos de escucharlas ahí audio a ver ahora sí bien y bueno Silvia en este momento me estoy desempeñando en el departamento de la valleja como maestra directora de una escuela de tiempo completo también soy licenciada en educación social y estoy cursando una un posgrado en la universidad de la plata en el área de lenguas bueno ahora vamos a compartir la pantalla se ve ahí en la pantalla la pueden ver sí sí perfectamente bien bárbaro bueno nuestra investigación pretende generar aportes que habiliten el repensar y el resignificar de la función que cumplen los docentes en el marco de las transformaciones sociales y educativas que se han desempeñado que han transcurrido en estos tiempos y basadas también en nuestra experiencia en escuelas rurales en unidocentes la importancia de vincular la educación rural con la educación inclusiva en las escuelas rurales en esta investigación la idea es dar cuenta de las diferentes situaciones que invisibilizan los sujetos de la educación la idea es transformar las prácticas educativas en acciones inclusivas que para nosotros es fundamental que esas transformaciones inclusivas sean reales que sean auténticas y que permitan la existencia de cada uno de los sujetos que habita ese espacio el lugar de instancia donde los individuos estén presentes pero no incluidos porque requiere exponerse a riesgo el docente tiene que exponerse tiene como decimos acá en Uruguay poner el cuerpo y para nosotros eso es como imprescindible y fundamental esos riesgos se marcan en lo que solemos denominar lo nuevo lo creativo lo entrevisto y en verdad es impresionante estamos teniendo un problema con el micrófono que cuando las escuchamos las escuchamos bien pero se va la voz no sé por qué será hay algo ahí con el micrófono de ustedes no sé si arriba queda como muy arriba el conversar el dialogar ahí se escucha mejor cuando giras la cabeza deja de escucharse así que no vas a poder girar la cabeza así hablando de tensiones me quedo tensionada frente al micrófono bueno bien bien continuemos entonces lo que estamos hablando que en las instituciones estas educativas en la escuela rural es el lugar donde se deben favorecer los vínculos el acercamiento y propiciar espacios educativos abiertos eso fue lo que nosotros venimos investigando y que la norma que habilita que la inclusión educativa sea una realidad pero también está bueno cuestionarse si el estar incluido es sinónimo del estar presente eso nos lo venimos cuestionando este hace un tiempo largo siguen mirando la misma la misma diapositiva pasamos a la otra que cuando reflexionamos sobre la sociedad que estamos habitando que somos parte hoy nos encontramos con un número de singularidades y particularidades que al trasladarlo a la educación nos encontramos con instituciones que están colmadas de incertidumbre no solo en la educación sino que en la sociedad por eso también nuestro corte social que lo vemos que eso se traslada a la escuela al salón donde está el chico y la docente y ahí para las cuales los educadores tenemos que recurrir a métodos y técnicas propios de la profesión y acá recurrimos a Beni que dice que no se trata de eliminar las diferencias sino de aceptar su existencia y estamos convencidos que eso debe de ser así después como lo sabemos y vuelvo a esto de lo social todos somos distintos somos diferentes tenemos diferentes posibilidades de desarrollo que las ideas no deberían pensarse desde una óptica reduccionista bueno la compañera me dice que van cinco ya este y si no a situaciones extraordinarias y excepcionales ligadas a un modelo de déficit que operaría como obstáculo para que sea posible el acceso real a una educación inclusiva pasamos la diapositiva siguiente y te lo voy a escuchar me dice que no está pasando puede ser sigue la misma acá ahí pasó sí 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 ahí está la otra bien sigue la compañera bueno un placer buenos días la investigación como les decía la compañera partimos de la pregunta de los niños que tenemos en nuestras aulas en las escuelas rurales si realmente están presentes o son existentes en ellas dentro de la delimitación del tema fue la mirada reflexiva de quienes cumplimos la función de maestros coordinadores del CAPDER del centro apoyo pedagógico didáctico para escuelas rurales que somos quienes hacemos el recorrido en territorio trabajamos con los compañeros docentes conocemos las realidades trabajamos con las familias también y eso nos da un panorama bastante amplio de cuál es la realidad educativa de nuestras escuelas rurales dentro de los antecedentes trabajados tuvimos el programa de educación inicial y primaria que es un programa pensado para todos para darle oportunidades a todos de la misma forma ustedes saben que anteriormente teníamos un programa de inicial otro para rurales otro para educación común y este aunó todos los esfuerzos en uno solo pero la cuestión es saber si realmente esa mirada trascendió el aula o simplemente quedó en un documento las orientaciones de las políticas educativas del momento el documento base de análisis curricular la documentación de las trayectorias educativas las leyes y normativas perdón dentro de los objetivos que nos planteamos tenemos objetivos generales de realizar el análisis crítico de la diferente normativa de los diferentes referentes vinculados a la educación inclusiva y también promover la inclusión educativa de los sujetos con discapacidades barreras para el aprender con altas y bajas capacidades lo de altas capacidades me parece que es bastante relevante porque es algo que no tenemos en cuenta siempre que miramos la educación inclusiva o la mayoría de las veces pensamos en niños con discapacidad no pensamos en aquellos con altas capacidades que también están en nuestras aulas qué hacemos con ellos bueno tenemos ahí los objetivos específicos la metodología que también se vinculó al relevamiento de documentos a la revisión teórica y la vinculación con las prácticas los datos para analizar y después dividimos el trabajo en tres capítulos uno que está vinculado a la inclusión educativa como realidad de utopía donde pensamos en la formación que tiene el docente desde el magisterio en realidad tenemos docentes que van durante un mes en su último año a la práctica en la escuela rural y que están formados desde la planificación en escuelas urbanas ese desafío para vivirlo en un mes realmente los insumos son muy escasos y después se enfrentan a la realidad educativa de una escuela rural o de una escuela ubicada en el medio rural que es totalmente diferente a lo que ellos venían manejando el rol social que cumple la escuela rural las aulas complejas con el multigrado con la educación inicial que si bien ya hace un tiempo que está universalizado pero ha sido un gran desafío para el maestro rural la educación especial que sería en este caso pero pensar la educación como derecho humano ustedes saben que desde 1946 desde el código se pensó en la educación como derecho y desde ahí empezamos a reflexionar sobre las prácticas y cómo podíamos hacerlo bueno alumnos presentes no existentes qué está pasando con esos niños con una discapacidad o demás que está sentado en el aula al estar presente dentro del aula ya lo estamos incluyendo o debemos pensar en actividades que realmente lo incluyan y lo hagan sujeto de educación en el capítulo 2 el maestro coordinador del CAPDER y la educación inclusiva en la escuela rural pensar en la praxis en la reflexión crítica en la acción en un tercer espacio que habla de la familia y la escuela cuánto se vincula esa familia en la escuela pero en la escuela rural tenemos como ese gran desafío y es donde la familia está como un poco más cerca o lo vivimos de ese modo el vínculo con ellos el apoyo el apoyo a la actividad en general la actividad social y la actividad dentro del aula ¿estamos incluyendo a las familias a los referentes a los padres y demás o realmente son como un discurso que manejamos las prácticas diversas la inclusión desde las leyes ¿garante realmente las prácticas que la inclusión educativa esté determinada por la ley? en el capítulo 3 hablamos de la escuela rural en una propuesta socioeducativa promotora de la inclusión educativa acá estaba el gran desafío a abordar desde nuestro lugar la acción verdadera del maestro Kavder pensada desde un proyecto que ese proyecto se vincule con los diferentes actores con las diferentes áreas intra interinstitucionales educación especial educación inicial educación física donde realmente le demos el valor al sujeto de educación y nos volvamos realmente agentes de educación propuestas de sensibilización pensar en los agrupamientos escolares en este departamento tenemos 10 agrupamientos un 100% de escuelas agrupadas que determina la soledad del maestro que no sea tan así el trabajo conjunto con cada uno y bueno desde estos lugares es donde podemos fomentar y sensibilizar sobre lo que es la educación inclusiva otra de las partes de nuestros capítulos es lo que es la participación y acá encontramos el consejo de participación dentro de sus funciones quienes lo integran y es una integración bastante particular porque sabemos que aparte del maestro director hay gente de la comisión fomento personas de la comisión fomento vecinos y alumnos y esto creo que es una pata fundamental para poder incluir esto de los niños desde su lugar qué es lo que ellos piensan qué es lo que desean qué es lo que analizan como un problema y como propuesta socioeducativa creo que esta sería una herramienta bastante bastante fundamental para el trabajo exactamente permite aunar diferentes miradas la de todos los involucrados que también son muy variadas bueno dentro de lo que fue nuestras reflexiones primero un quiebre discurso ¿por qué un quiebre discurso? porque tenemos un lindísimo discurso que habla de niños que están incluidos en la escuela y es claro y la documentación que lo avala pero en realidad cuando encontramos un niño con una discapacidad con una alta capacidad con una barrera para el aprender que puede ser durante un problema familiar capaz que ese niño no está en ese momento disponible para el aprender y luego lo logre o esté en otro nivel ese tenemos un lindísimo discurso pero el tema es cuando realmente lo afrontamos y qué hacemos para eso la educación como sensibilización convencimiento y disponibilidad la disponibilidad es una es una característica que deberíamos todos pensar cuánto estamos disponibles para esto estar preparado quién está preparado para afrontar el aula en una primera instancia realmente creo que el estar preparado no tiene que ver con poder incluir generar una serie de cambios estructurales en el currículum la filosofía las estrategias la atención a la diversidad el objetivo es proporcionar la educación de calidad como derecho habilitar los espacios necesarios para la entrada a la sociedad del conocimiento impulsar instituciones inclusivas integradas por sujetos de la educación que permanecen en sus aulas que reciben el apoyo de los mismos agentes de la educación que los demás compañeros porque si es un derecho un niño que está en una escuela urbana tiene el mismo derecho que el que está en una escuela rural y con esto queremos decir que el acceso a la educación y la educación inclusiva se tiene que ver desde ese lugar bueno no se trata pues de eliminar las diferencias sino de aceptar su existencia deben gracias por su atención muchas gracias compañeras de 33 excelente y ahora vamos a terminar con la última presentación de este bloque invitando a Mónica Escobar de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata con su ponencia de enseñar matemática en aulas plurigrado inclusivas adelante Mónica bueno muchas gracias compañeras de 33 saquen la presentación así nos queda la pantalla libre muy bien adelante adelante Mónica bueno muchas gracias buenos días a todas y a todos como todos fuimos compartiendo estoy muy agradecida de poder participar de este seminario de este simposio y de esta mesa que aborda la particularidad de la educación inclusiva en las escuelas rurales y que es un tema que ha cobrado gran importancia en el equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata en el que participo las reflexiones que voy a compartir ahora surgen de dos proyectos de investigación uno está en curso todavía acerca de los aportes de la didáctica de la matemática para el estudio de la educación inclusiva de personas con discapacidad digamos de la inclusión de personas con discapacidad en escuelas comunes las ideas que traigo aquí recogen numerosos intercambios de este equipo en el que participan entre otros Claudia Breutmann Pilar Coveñas Verónica Grimaldi y Inés Sánchez yo me voy a centrar en una de las tres líneas de investigación que es la que refiere a la inclusión de personas con discapacidad en aulas plurigrado de escuelas rurales en ese equipo trabajaron Itatí y Blanco Lourdes Salas y Lourdes Tardío y lo que voy a compartir también recoge los intercambios de ese trabajo que compartimos llevamos adelante un estudio cualitativo de carácter exploratorio que se extendió en el proyecto actual la información la recogimos a través de entrevistas semiestructuradas observaciones de clases análisis de producciones de alumnos de carteleras de fotos de producciones desde nuestra posición que involucra reconocer a la educación inclusiva como un derecho humano referirnos a la cuestión de la inclusividad escolar significa pensar en una escuela para todas y todos donde las dificultades en el aprendizaje no sean entendidas como imposibilidades del alumnado sino como las barreras que impone la propia escuela así entendida la escuela inclusiva no supone mecanismos de selección derivación segregación ni discriminación de ningún tipo y si una transformación de la institución en pos de una lucha constante contra todas las formas de exclusión y todas las barreras al aprendizaje en este sentido una tarea que nos dimos fue la de identificar las barreras potenciales o reales que podían obstaculizar la inclusión de estudiantes con discapacidad en escuelas rurales así como también las condiciones que podrían favorecer estos procesos y que distintos actores parecen reconocer llevándolos a impulsar la matriculación de estudiantes con discapacidad en escuelas rurales incluso cuando viven en zonas urbanas en el marco del primer proyecto identificamos un conjunto de características que podrían constituirse en barreras para la inclusión en escuelas rurales y que es preciso considerar para anticipar las acciones necesarias para evitarlas y voy a mencionar algunas de ellas una sería las distancias los estados de los caminos y la falta de disponibilidad de transportes adecuados estos rasgos podrían significar un obstáculo no sólo para que las estudiantes y los estudiantes con discapacidad lleguen a las escuelas sino también para que lo hagan los maestros de apoyo a la inclusión o los acompañantes terapéuticos o bien a la inversa entorpecen el traslado desde el campo a la ciudad para acceder por ejemplo a la atención de profesionales externos o a las terapias que requiera cada niña o cada niño que muchas veces tampoco están disponibles en los pueblos pequeños haciendo necesario el traslado a grandes ciudades con todo lo que ello implica para las familias rurales en costos tiempos de traslado posibilidad de ausentarse del trabajo o disponer o no de una obra social también vinculada a la distancia identificamos que la dificultad o la falta de conectividad o de acceso a tecnologías puede representar una barrera para el caso de estudiantes por ejemplo que necesitan apoyos a la comunicación por otro lado reconociendo que el trabajo colaborativo entre docentes maestros de apoyo a la inclusión y acompañantes terapéuticos es condición fundamental para la educación inclusiva el hecho de que muchas escuelas rurales no cuenten con estas figuras para acompañar las trayectorias de los estudiantes con discapacidad puede interpretarse como un impedimento para su matriculación del mismo modo el hecho de no contar con un equipo de orientación escolar también podría convertirse en una barrera a su vez la ausencia de estas figuras no hace más que aumentar la multiplicidad de tareas que suelen desarrollar las maestras y los maestros a cargo de escuelas unitarias por último menciono como posible barrera la escasa o ausente formación de las maestras y maestros que enseñan a estudiantes con discapacidad sumada a la ya identificada falta de formación específica sobre educación rural y enseñanza en plurigrado también en el marco del primer estudio identificamos algunas condiciones en las que reconocimos un escenario favorable para prácticas inclusivas voy a mencionar también algunas de ellas por ejemplo planificar la enseñanza en aulas plurigrado siempre fue como considerado una tarea compleja por los maestros rurales también por los estudiantes que realizan sus prácticas en estas aulas y por los formadores que los acompañan porque hay que considerar contenidos que abarcan desde primero a sexto contemplando diversos niveles de complejidad consultando el diseño curricular en forma completa y numerosos materiales eso forma parte de la complejidad de esa tarea pero entendemos que analizar las continuidades y progresiones de un mismo contenido a lo largo de toda la escolaridad pone al docente en mejores condiciones de abrir el diálogo entre los diversos conocimientos de las alumnas y alumnos que comparten el plurigrado esa disponibilidad longitudinal del contenido correspondiente a varios años de la escolaridad suele también estar disponible a las carteleras del aula el hecho de que queden ahí expuestas por varios días o por varios años aumenta las posibilidades de establecer y ampliar esas relaciones progresivamente anticipándolas para los que empiezan a estudiar ese contenido o permitiendo que regresen a ellas para cargar de mayor sentido los primeros acercamientos cuando empezaron a estudiarlo por último entendemos que el plurigrado también ofrece un contexto interesante para proponer variadas modalidades de organización para organizar agrupamientos flexibles para propiciar interacciones entre alumnos de conocimientos próximos y distantes y ese tipo de trabajo genera también un escenario favorable para que circulen las ideas de todos los alumnos quiero detenerme ahora en un fenómeno que llamó nuestra atención desde el primer proyecto y que ya fue mencionado en el día de ayer y hoy la presencia de estudiantes con discapacidad en aulas plurigrado cuando viven en zonas urbanas en ocasiones la decisión fue tomada por las familias o bien recomendada por la escuela especial por el jardín por la primaria a la que asistían estos alumnos o por los profesionales externos que los atendían esta información nos la brindaron las personas que entrevistamos en nuestro estudio finalizado el primer proyecto quedaron planteadas algunas preguntas que decidimos retomar en el estudio actual ¿cuáles son las motivaciones de esas decisiones? ¿qué buscan o qué encuentran en la escuela rural? en caso de que la respuesta se vincule con la identificación de mejores condiciones para la inclusión educativa en las escuelas rurales ¿en cuál o en cuáles de las características peculiares de las escuelas rurales se apoyan para afirmarlo o para suponerlo? ¿cuál o cuáles de esas condiciones podrían instalarse en las aulas de las escuelas urbanas? entendemos que reconocer aquello que los atrae a la escuela rural a la que refieren como una escuela más inclusiva puede colaborar en la identificación de aquello que aún hay que transformar para construir prácticas inclusivas en todas las escuelas para profundizar esta indagación en el estudio actual recogimos nuevos testimonios de infectores maestros rurales y de apoyo a la inclusión y de acompañantes terapéuticos y también sumamos las voces de familiares formadores y estudiantes de la carrera de profesorado de educación primaria a partir de esa información recogida hasta el momento no deja de sorprendernos la extensión de este fenómeno que pudimos relevar hasta ahora en ocho distritos de la provincia de Buenos Aires a su vez aunque no se trata de un fenómeno tan extendido también relevamos casos de estudiantes que residen en la ciudad asisten a la escuela especial urbana pero participan de una trayectoria curricular compartida en una escuela rural es decir que asisten a la escuela rural para compartir algunas clases que se aproximan a sus intereses música educación física entre otras aquí también nos preguntamos por qué se decide realizar esa trayectoria curricular compartida en una escuela rural en lugar de hacerlo en una escuela urbana y quiénes toman esas decisiones o cuáles son los criterios que las orientan los argumentos que aparecen con mayor frecuencia para justificar la opción por una escuela rural para niñas y niños con discapacidad se vinculan con ciertos rasgos propios de las escuelas rurales que han sido reportados ya por otros estudios la matrícula reducida la posibilidad de una atención personalizada por parte del docente la tranquilidad del entorno también en menor medida menciona la flexibilidad o menor exigencia en los contenidos de enseñanza y en la evaluación otro grupo de razones se origina la identificación de ciertos obstáculos en la escuela rural y a partir de allí el reconocimiento de la escuela rural como una alternativa posible sin dejar de señalar que sería deseable que la escuela urbana examine las situaciones de exclusión que genera y se disponga a transformarlas a medida que avanzábamos con las entrevistas comenzó a llamarnos la atención que las dificultades que mencionamos anteriormente la distancia el estado de los caminos la falta de transporte la ausencia de equipo de orientación escolar las dificultades para que los maestros de apoyo a la inclusión y acompañantes terapéuticos lleguen a las escuelas no representaron un impedimento para matricular en escuelas rurales a estudiantes con discapacidad que viven en la ciudad una de nuestras entrevistadas incluso manifestó que a pesar de los largos viajes de las distancias del tiempo y del cansancio el beneficio de ir a una escuela rural es mucho mayor para no extenderme mucho más en el tiempo solo voy a mencionar brevemente las razones expresadas por nuestras entrevistadas al preguntarles por qué optan o por qué recomiendan una escuela rural entre ellas los rasgos que caracterizan es que se trata de escuelas pequeñas alejadas y tranquilas que la matrícula es reducida y que eso favorece la atención personalizada varios señalan estas dos condiciones a su vez la pequeñez alude a las dimensiones de la escuela y este tamaño reducido parece también ser interpretado como una ventaja porque el hecho de tener pocos docentes con quienes interactuar o la escuela tener un tamaño reducido favorece la adaptación que haya que hacer en el espacio o las adaptaciones que haya que hacer a la enseñanza para responder a las necesidades de apoyo de cada uno de los estudiantes tenemos uno de los ejemplos del caso de un estudiante que necesitaba comunicarse a través de pictogramas y en esta escuela pudieron colocar pictogramas en toda la escuela y también colocar pelotitas de tenis en las patas de mesas y de sillas para evitar los ruidos de rastre que perturbaban su sistema sensorial otra característica propia del contexto rural se vincula con algo que han mencionado anteriormente que es el progresivo despoblamiento y el consecuente cierre de algunas escuelas que se van quedando sin matrícula entonces frente a esto la recepción de estudiantes que viven en la ciudad parece ser una alternativa para contrarrestar el peligro de cierre que suele acecharla también encontramos como contrapartida a qué es lo que atrae hacia la escuela rural qué es lo que aleja de las escuelas urbanas y nuestros entrevistados fueron mencionando algunas características que obstaculizan la inclusión de estudiantes con discapacidad en las escuelas urbanas y en este sentido lo vinculamos con uno de los temas de este simposio que es la incorporación de las escuelas rurales a circuitos de segregación escolar que son generados desde la escuela urbana hacia la escuela rural para finalizar no quisiera dejar de mencionar otro fenómeno emparentado con el que vengo analizando y que abre a nuevas indagaciones y análisis se trata de la derivación de alumnos y alumnos con problemas de conducta con conductas disruptivas que no se adaptan a la escuela estas denominaciones son las que utilizaron nuestras entrevistadas también reconocen en la escuela rural pequeña un lugar más apropiado para estos alumnos tema que nos preocupa y sobre el que identificamos un problema que merece ser estudiado estamos intentando problematizar un fenómeno extendido naturalizado y escasamente visibilizado un rasgo un rasgo particular del escenario relevado es que a pesar de que los estudiantes con discapacidad cursan su escolaridad con una inclusión plena en una escuela común el hecho de hacerlo en escuelas rurales cuando residen en zonas urbanas puede esconder mecanismos de derivación exclusión y segregación sin pretenderlo incluso apostando a favorecer las mejores condiciones para la inclusión estamos convencidas de que la toma de conciencia la desnaturalización y la problematización de este y de otros fenómenos representan mojones indispensables para avanzar en la efectivización del derecho a la educación inclusiva bueno muchas gracias muchas gracias Mónica gracias por tu por tu presentación y con la tuya finalizamos la parte de exposiciones y abrimos el intercambio o las preguntas en principio se me ocurre señalar que entre la presentación de Mónica y la de Julio hay muchos puntos de diálogo posibles en contextos geográficos bien diferentes pero con cercanías en cuanto a los hallazgos que ustedes han encontrado respecto a esto de por qué suele atraer la escuela rural Julio lo planteaba por el lado de lo urbano metido en lo rural o esto de los niños urbanos que van a las escuelas rurales algo que sucede en varios departamentos sobre todo del sur del país en el caso uruguayo donde los vínculos campo-ciudad son más estrechos y después quería señalar solamente para dejarlo planteado y dejar que los compañeros y las compañeras pregunten o hagan otras consideraciones que esto de los jornaleros migrantes es una categoría muy usada en México y Diana lo traía muy bien y en el caso yo no sé cómo será en el caso argentino pero en el caso de Uruguay es una categoría inexistente prácticamente hasta el presente es decir nunca nos hemos detenido a pensar en aquellas familias que no viven de manera estable en el medio rural sino que se trasladan detrás de fuentes laborales sobre todo zafrales y por lo tanto sujetas a inestabilidad en el tiempo sin embargo es un fenómeno que en el último tiempo a partir de una compañera Cristina Robay en San José este año lo hemos detectado fuertemente también en el departamento de Salto en el norte del país en el Salto Oriental hemos visto que es un fenómeno bastante más extendido de lo que suponíamos y una punta que nosotros tomamos para investigar y ver qué tipo de intervenciones técnicas se podían hacer en el futuro tiene que ver con las trayectorias escolares como tomando en consideración la trayectoria de cada niño de algún modo los hijos de jornaleros migrantes pasan por tres, cuatro o cinco instituciones a lo largo de un año electivo con consecuencias que nos podemos imaginar pero que no no las conocemos del todo bien en todo caso habría que decir que el sistema educativo no está preparado para poblaciones que se mueven sino que está pensado para poblaciones estables y por lo tanto no hay ningún dispositivo a priori que pueda hacer un seguimiento y desde el sistema una intervención para compensar los eventuales problemas que esa movilidad alta en territorio de esos niños pueda tener es un tema que nosotros en Uruguay lo estamos recién comenzando a evidenciar porque con esa idea del Uruguay uniforme o del país pequeño que más o menos se parece en todos lados que es una idea ilusoria la cuestión de los jornaleros migrantes ha quedado como eclipsada y no es una realidad que hasta ahora hayamos abordado sin embargo está presente es interesante como objeto de estudio y venía muy bien todos los aportes que hemos leído mucho desde México y que Diana nos aportaba abrimos preguntas comentarios de ustedes bueno quisiera destacar la verdad muy sorprendido del paralelismo de lo que Mónica presentaba ahora en esta última ponencia con el trabajo que estábamos realizando acá fundamentalmente eso que ella manifestaba como decisiones de la familia también lo manifestaron en esta investigación lo de la baja escala lo de la lo de un clima áulico más favorecedor para este tipo en el caso de la educación especial que también hay algunos niños que aparecen en esta muestra aquí en la valleja que justamente yo los los ubicaba ahí en esa franja de muchos que fueron derivados desde especialistas con el acuerdo por supuesto de la familia y no se reportó ninguno de esos alumnos que no terminara el ciclo escolar en la escuela rural lo que habla bien de la experiencia que tuvo la inclusión de esos niños en el aula multigrado rural eso es sorprendente como un fenómeno puede darse a cientos y tal vez miles de kilómetros de distancia operando en territorios que están tan distantes pero que las circunstancias hacen que se den cuestiones similares como lo que ella describía y con respecto a lo que Limber hablaba ahora y de lo de la movilidad yo le comentaba a Tabarek nuestro maestro inspector que nos está acompañando que acá en Uruguay hubo un antecedente muy lejano de movilidad escolar con las viejas escuelas volantes que en algunos lugares de acá de la Valleja se movilizaban no en cuanto a la movilidad safral de la producción agrícola de aquellos años sino más bien con una movilidad demográfica que hacía que determinados movimientos o flujos migratorios dentro del campo hacían que la escuela se cambiara de lugar con periodos que por lo menos los que vimos en los libros eran de dos, tres o cuatro años o más probablemente no sea el mismo caso de este tipo de actividad así de de zafra productiva pero bueno a mí me venía un poco a la memoria ese antecedente con respecto a esa exposición de 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 la compañera de México y bueno agradecer a los a todos los ponentes y bueno y a las personas que nos acompañaron y por supuesto a quienes nos dieron la posibilidad de participar gracias Julio también lo ha trabajado Mariana que allá participó en dos presentaciones también integrante de la Edimul es un tema bien interesante dale Mónica si quería también compartir con Julio cuando leí el resumen en el simposio bueno me comuniqué con él y también me compartió alguna publicación y agradezco a este simposio haber tenido la oportunidad de conocer el trabajo que están realizando y también invitar a todos los que están aquí presentes y se enteran de este fenómeno en otros que creo que Flavia también comentó ayer nos parece un fenómeno interesante para detenerse y mirar y por ahí esto que permiten estos intercambios es ver que algo que él está mirando en la valleja uno lo miró por acá por allá me parece interesante para seguir trabajando juntos por ahí o pensando juntos en algunas ideas y una cosa que mi título era la enseñanza de la matemática y no dije nada de la matemática porque a nosotros nos pasó y creo que cuando te pasa eso en la investigación es algo que te apasiona más y es que bueno nosotros estamos estudiando la enseñanza de la matemática en un aula plurigada y nos empezó a llamar la atención este fenómeno de qué hacen acá tantos estudiantes de escuelas urbanas que están en rurales y bueno un poco la mirada se nos fue para ahí que es eso que te atrae del fenómeno que encontrás cuando no lo buscabas bueno ahora lo estamos buscando así que bueno agradezco haber hecho iniciar este contacto con Julio y con todos los que trabajan en su equipo gracias Mónica hola ¿cómo están? hola Linber ¿me escuchan? sí perfectamente ¿cómo están? soy Estela en relación a lo que decías Mónica esto de la cantidad de niños urbanos en lo rural nosotros desde lo urbano lo estamos vivenciando a la inversa también la cantidad de niños que vivían en lugares rurales que ahora están en las escuelas urbanas y la movilidad dentro de lo urbano también que no tiene que ver con la búsqueda del trabajo sino con otras situaciones que están establecidas en esto de bueno problemas de drogas problemas sociales un poco más severos ¿no? entre familias que por eso existe la movilidad y esto que traía Limber de la necesidad de tener la trayectoria escolar de los niños latente en eso nosotros a nivel de jurisdicción acá en Montevideo estuvimos buscando algunas estrategias porque es uno de los problemas establecidos que tenemos y una de las estrategias que encontramos fue esa trayectoria escolar poder seguirla a través de otras compañeras acá hay grupos de psicólogas y de asistentes sociales que se le llaman PET acá es un programa de seguimiento en donde por ejemplo si vos derivás esos casos a esas compañeras como que se inicia una gestión en donde queda un número de gestión que después se pasa a la jurisdicción que se vaya a ser niño porque acá dentro de Montevideo puede pasar de diferentes zonas en donde ya los inspectores los maestros las escuelas al ser de diferentes zonas por más que vos leas el registro en observaciones de gurí que es un sistema que tenemos que vamos registrando esas observaciones te falta el cuerpo a cuerpo que hoy también se habló te falta el saber bueno qué pasó hay información que ahí no se escribe que es privada bueno qué pasó ahí si vos tenés un grupo que pueda hacer ese seguimiento y pase con otras compañeras a otra jurisdicción ahí ya tenemos la trayectoria de esos gurí se desenmarcada cuesta cuesta muchísimo pero es uno de los problemas que tenemos latentes en este momento la movilidad es impresionante están tres meses en una escuela se pasan a otra un año en una se van a otra y es necesario la trayectoria educativa de ese niño más allá de la trayectoria educativa no solamente dentro de las paredes de la escuela más allá de la escuela también su vida su vida misma la debemos conocer y bueno está complicado el seguimiento pero se puede hacer porque son muchos agrego una cosita que no incluí por el tiempo vieron que leí para para no extenderme es también todo esto que que está nombrando Estela es de de seguimiento de trayectoria ¿no? y que acuerdo está bárbaro pero una cosa que también nos preocupó y que encontramos en algunos testimonios de alumnos con discapacidad que viven en zonas rurales que no están escolarizados y eso es un dato inexistente no no encontramos si hay alguno de ustedes que conoce algún registro de eso no encontramos manera de recuperar ese dato y los inspectores los que nos dicen es que te vas enterando de boca en boca o que es mucho tarea del docente o del inspector de hacer un barrido territorial para identificar esas situaciones como que es bastante común directamente no matricularlo con lo cual ahí no tenés trayectoria para seguir porque no se inició entonces me parece que también eso en cuestión que hoy lo mencionamos ver la educación como un derecho bueno ahí hay una vulneración de un derecho y que nos parece que también es importante y el docente de la escuela rural además de todas las tareas que tiene solo no la puede emprender pero sí tejer redes y ver de qué manera recuperar esa información e intervenir ahí bien muchas gracias compañeras ¿hay una otra intervención? capaz que adelante Soledad no simplemente me quedé en la exposición de Diana buscando los puntos de contacto que también puede tener verdad con la exposición que realizó Andrea y Silvia porque bueno pensando en la población de esas familias que se enfrentan a esos retos de la parte económica también tenemos que ver ahí si no encontramos familias que también tienen barreras desde el aprendizaje y que nosotros creemos que por ser analfabetos a veces no han logrado en la aproximación en este caso a su sistema monetario que es lo que en realidad ese reto económico que ellos están enfrentando y también pienso esos maestros porque acá la ponencia decía posibles contribuciones de la escuela yo pienso ese maestro ha sido acompañado por sus inspectores o por el sistema educativo para trabajar con esas familias con esa problemática familiar porque bueno como decía Diana tiene una zona verdad una población que ya tiene su trayectoria de años de migrantes entonces digo qué apoyo conjunto ofrece el sistema educativo de México para trabajar justamente en esas comunidades que se están enfrentando con esa problemática de tantos familias mayores analfabetas verdad entonces también por eso lo ato un poco con lo de Andrea y de Silvia porque bueno también son barreras son otro tipo de barreras en este caso el no acceso a la educación de esas familias pero bueno es una barrera al fin y yo digo nuestros sistemas educativos que acompañan a estos docentes en los medios rurales en las comunidades deben de estar creo apoyando y no dejando a ese docente solo y acompañándolo en ese proceso de intervención que debe de hacer con esa gente ¿puedo participar? claro Diana adelante hola ¿puedo participar? claro Diana Diana es no María Rosa María Rosa Wetzel sí María Rosa Wetzel adelante buen día buen día compañeras y compañeros bueno me parecieron muy valiosos los aportes que han compartido y quiero agregar algo sobre la migración en Entre Ríos porque hizo referencia como se daba en Argentina bueno en Entre Ríos particularmente la migración se ha producido por el cultivo del algodón unos años atrás en el departamento de La Paz y esto también ha provocado el despoblamiento rural y actualmente ya no está el cultivo algodonero pero las nuevas dinámicas laborales han provocado también la disminución de la población escolar y también ha generado el cierre de escuelas y una problemática dramática para muchos docentes que viene sucediendo en todos los departamentos entre Ríos y que se da también en gran parte del país solo era para poder pensar un poco cómo se va generando todo a partir de la cuestión laboral se van hilvanando otras problemáticas que afectan la vida de las poblaciones rurales bien gracias María Rosa ahora sí Diana y vamos finalizando ya porque estamos ya en tiempo para este bloque dale Diana gracias respecto a las maestras y maestros que atiendan a esta población también se les puede mirar desde las barreras tienen salarios de miseria de hecho la mayoría de ellos están contratados como becarios acceder a las comunidades de origen pues implica trasladarse a grandes distancias no hay medios de transporte esto que las colegas ya habían expuesto también pero además acceder a los campos de cultivo que son propiedades privadas donde también algunos de ellos ofrecen el servicio educativo pero tiene que pasar por la autorización de los propietarios de los campos de cultivo y algunos de ellos están cerrados hay guardias o sea personal armado no a mí me permitieron grabar este no sé cómo pero son lugares también muy muy cerrados entonces si bien existen programas educativos para formar a docentes pues son jóvenes estudiantes de licenciatura en su mayoría que reciben una formación mínima y son lanzados entonces sí está está complicado también ese asunto digamos que también hay exclusión ¿no? en ese sentido de las y los docentes gracias gracias Diana bueno vamos a tener que ir finalizando este bloque de este tema número 4 porque en unos minutos ya tenemos el siguiente muchísimas gracias a todas y a todos por sus excelentes presentaciones y por lo que desencadenaron el intercambio y lo que van a desencadenar los intercambios que quedan como vínculos que se establecen entre nosotros a partir de temas que nos resultan comunes intereses que también este compartimos y bueno para esto sirven este tipo de instancias académicas como decíamos ayer así que creo que esta mesa este así lo ha demostrado gracias y finalizamos ahora entonces el tema 4 tenemos que ver Flavia la hora que comienzo del siguiente nos damos si les parece 10 minutos no más hasta menos 10 en particular menos 10 me gustaría que estuvieran las personas que van a presentar así hacemos en 3 minutos una prueba de compartir pantalla y vemos si podemos resolver los problemas que se presentaron antes entonces menos 10 con quienes van a exponer y menos 5 arrancamos con la mesa ¿les parece bien? perfecto adelante gracias 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 Virginia no sé si vos me escuchás Virginia de UNIPE te pregunto si me escuchás si les parece antes de de empezar de empezar probamos presentaciones no sé si Irene ustedes tienen alguna presentación para realizar van a compartir pantalla no nosotros no bien perfecto María Rosa vos vas a compartir pantalla no te escuchamos no te escuchamos si me queda un tiempito voy a compartir una fotografía de las escuelas bueno probemos 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 dale a ver para no tener allí el mal trago de que no se pueda ver lo que pasa que no encuentro acá de dónde compartirlo abajo de todo anda abajo de todo sí a ver donde dice compartir pantalla es algo verde ¿lo encontraste? no 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 lo encontré anda con tu mouse hacia abajo de la pantalla de zoom deberían aparecerte por ejemplo el control donde encontrás el control para silenciar en la misma línea aparece un comando para compartir pantalla no 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 lo encuentro acá Flavia pero está directamente realizo la exposición porque no no lo encuentro bueno probamos el de 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 y compañeras y ahora buscamos el tuyo porque el comando está de abajo probamos el de dana valeria y jennifer pasa alguna por las dudas valeria a ver si perfecto listo bárbaro bien bien dejas de compartir ahora valeria vos y hacemos que comparta maría rosa adelante cd cd Está recién habilitándose la función. Ya va a empezar. Bien. Ahora estamos viendo un PowerPoint, no todavía como presentación, sino como si lo estuvieras editando. A mí me aparece acá la filmina. Debes estar compartiendo, porque cuando vos compartís pantalla te da la opción de compartir distintas pantallas, debes estar compartiendo la edición y no la pantalla completa. Perdón, creo que ayuda la sugerencia que ayer hizo Dana, de antes de empezar a compartir, primero ponerlo en modo presentación y después compartir eso. Hice hoy y no me causó bronca. Hagamos eso. A ver, María Rosa, desconectate. Desconectate, no, deja de compartir pantalla. A ver. Gracias, Virginia, por ponerme como esperadora. Por nada. Una sugerencia, veo que está en un PowerPoint, tratando de compartir y a veces el office no te permite. Si va abajo hay como dos libritos, como un librito abierto al lado de la copa, si tocan el librito, se abre la pantalla completa. La parte de abajo de la presentación de María Rosa. isa, City, The Empower. A ver. A ver ahí Ahí está Hace por las dudas Pasá alguna diapositiva A ver si corre la presentación Perfecto, impecable Entonces cuando te toque presentar Sí, va a ser al final Perfecto Bien Entonces ahora dejás de compartir pantalla Ya estamos en horario Vamos a comenzar Bien, dejé de compartir pantalla O no, porque no Sí, sí, listo Perfecto, bien Bueno Vamos a dar comienzo ahora Al tema 5 De nuestro simposio Le hemos puesto como título Sobre aprendizajes en distintas áreas del currículum Vamos a tener tres presentaciones En el orden en el que aparecen en el programa Tal y como hicimos recién Vamos a pedir a cada una de las personas que exponen Que se presenten Y en caso de que expongan con alguien más Que presenten a sus compañeros o compañeras Comenzamos con la ponencia de Irene Pacheco Soledad Pereira Cristina Robaina Rita Mayero y Lucía González Titulada La escuela rural Y la construcción de identidad Buenos días ¿Me escuchan bien? Sí Bueno, la 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 San José Del De Uruguay Este Se llama la escuela rural Y la construcción de identidad En este caso Seremos tres representantes A los que lo presentaremos Porque los demás compañeros No pudieron asistir Mi nombre es Cristina Robaina De San José Irene Pacheco Es de Colonia Y Soledad Pereira De Flores Nuestra formación inicial de grado Es de maestra de educación primaria Aunque en el transcurso de los años Hemos realizado distintos cursos de perfeccionamiento rural Y posgrados en UDELAR Relacionados siempre con la temática Hemos dictado clases en los institutos de formación docente A alumnos magisteriales Y somos participantes del equipo de investigación Del departamento de educación rural Que existe en Uruguay Y está liderado por Limpersantos El Uruguay está dividido políticamente en 19 departamentos En los cuales En 18 de ellos Menos en Montevideo Porque no hay escuelas rurales Existe un cargo Que ya lo han Este Nombrado Que su sigla es CAPDER Centro de Apoyo Pedagógico Diráctico Para la Escuela Rural Es dependiente de la Dirección General De Enseñanza Inicial y Primaria Para adentrarnos en nuestro proyecto como núcleo Tomamos unas palabras de Silvia Alderoqui De 2009 Y pasaré a leerlas porque Este Es difícil memorizarlas La historia del patrimonio Permanece invisible para el observador ignorante Para el no iniciado El deambular Con ideas y saberes Pueden en última instancia Develar, relatar, leer Y comprender los vestigios incluidos en sus entornos Que permanecerán silenciosos Y siempre mudos Si no sabemos interrogarlos Y si no sabemos suscitar sus respuestas ¿Y por qué esta temática? Porque las cuatro coordinadoras De esos departamentos nombrados anteriormente Conocedoras de sus territorios, por supuesto Fueron específicamente territorios ubicados Entre Río de la Plata y Río Uruguay Cercanos a Montevideo Recibieron Desde el siglo XVI Grandes aportes Como la visita de los primeros exploradores Asentamientos jesuíticos Todo el parte del proceso independentista Emprendimientos productivos innovadores Para las épocas Fuertes corrientes migratorias Y eso se intentó amalgamar Para formar un Estado Que recién en 1830 Se consolidó con la Constitución Y la Reforma Vareliana A 47 años de eso Impuso la creación de escuelas rurales Que ahí se manifestaba la presencia del Estado Y forjaron una identidad nacional Porque era un grupo generalmente De toda clase de inmigrantes Provenientemente de Europa Bueno, entonces Reunidas estas cuatro compañeras Comenzamos a preguntarnos ¿Qué rol cumplen las escuelas rurales En la actualidad En la construcción de la identidad nacional Y en la resignificación del patrimonio local? Y analizaron Esos datos Porque veíamos en las praxis escolares Y en los datos empíricos Que recogíamos durante las visitas Que comenzamos a plantearnos Varias interrogantes Acerca de esas dos cuestiones ¿Qué oportunidades ofrece el programa escolar Para rescatar Promover Y actualizar el patrimonio cultural? ¿Qué es lo que hace Que los alumnos Y maestros Tengan gusto por lo patrimonial En determinadas zonas Y en otras no? ¿Qué apoyo se ha dado Desde el sistema educativo Para la capacitación docente En esa área? ¿Qué tensiones se visualizan Con los supervisores Al hacer del patrimonio Un insumo Para el desarrollo De los aprendizajes escolares? ¿Y cuál es el rol Del patrimonio local Para fortalecer La propia identidad Y lograr Una mayor apertura al mundo? Bueno Lógicamente Nosotros trabajamos Por supuesto Cada cual en su departamento Pero usamos medios tecnológicos Para comunicarnos Muy asiduamente Y a veces Algunas reuniones presenciales Bueno Se comenzó Por un análisis teórico De los conceptos De patrimonio Y de idea patrimonial Que era lo básico Para el proyecto Bueno Tomamos variada bibliografía Por supuesto No demasiado nacional Sino que Principalmente española Argentina Y Bueno La definición de patrimonio La La construimos A pesar de que ya está Producida Con Con las Declaraciones de la UNESCO Del año 72 Y después del patrimonio Inmaterial En el 2003 Y Este Lo más Complicado Fue el valor De la didáctica Patrimonial Porque no es una cosa Que nadie va a enseñarlo Sino que Es algo que está incluido En las partes De los fines De la educación Que no es fácil De visualizar Y que es muy importante Porque uno de sus Objetivos finales Es Es que El ser El ciudadano Justamente Promueva ese oficio De ejercer la ciudadanía Después Pusimos En Contexto ¿Qué fortalezas Y debilidades Encontrábamos En la escuela Rural Para esta temática? Bueno Sabemos que La influencia De la escuela Rural Aún se mantiene Sobre las comunidades Para que Promuevan El reconocimiento Y la apropiación De los bienes Culturales De las Identidades Locales Para que Ellos mismos Lo gestionen Y puedan sostenerlo Después Otra fortaleza Es Encontrar En su entorno Las fuentes Orales Y escritas Los hechos Patrimoniales Y los objetos Materiales Que constituyen Recursos Para la enseñanza Que facilitan El concepto De aula Expandida Que es un Concepto Que se maneja Mucho en Uruguay Que la escuela No solamente Son las cuatro paredes Sino todo su entorno Y porque Los alumnos Van a tener Un mejor aprendizaje De los contenidos Programáticos Al estar En contacto Con esos Anteriormente citados Conceptos Que van a ayudar A la comprensión De conceptos básicos De mayor abstracción Como son Unidad Diversidad Identidad Alteridad Unicausalidad Multicausalidad Cambios Permanencias Otro tema Que vimos Como Una debilidad Es Los aspectos De la globalización Que aparece Hasta en los lugares Más recónditos Del campo Que afecta Aspectos De las identidades Locales Y también La nacional Por supuesto Que en unos lugares Hace que la gente Se aferre mucho A la conservación Y en otros lugares Despiadadamente Los destruye O los ignora Y Concluimos Una frase breve Que solo se protege Y conserva Lo que se conoce Y lo que se valora Bueno Después de haber hecho Acuerdos Para empezar a trabajar En conjunto Se resolvió hacer Intervenciones Conjuntas En las escuelas rurales Que entre las cuatro Jurisdiciones Eran 240 Para obtener Información Que permitiera Generar acciones Para hacer Un proyecto Que incidiera Sobre esa problemática Que ya advertíamos Ahora La compañera Irene Continuará Haciendo la descripción Del proyecto Bueno Buen mediodía Para todos La extensión temporal De este proyecto Fue de cinco años El mismo Estuvo destinado A Escuelas Unidocentes Ubicadas En áreas Rurales Dispersas Y alejadas De capitales Departamentales En zonas Donde Sí hubiera Elementos Patrimoniales Y que Los docentes Estuvieran Afines De participar De un Encuentro Presidencial En un Espacio Patrimonial Común Que cambiaría Cada año Y con Distintos Énfasis Histórico Ecológico Geológico En Esas Salidas De campo Se Aplicarían Algunas técnicas De valoración Patrimonial El proyecto Comenzó En el año 2015 Con Varios Objetivos Uno De ellos Valorar La importancia De la educación Patrimonial Fomentar La formación Permanente De los Docentes Fortalecer A docentes Rurales Unidocentes En el Trabajo De campo Y propiciar Un trabajo Conjunto Colaborativo Entre Docentes De distintos Departamentos El proyecto Se denominó Ciencia Identidad Al que Se le agregaba El nombre De sitio Patrimonial Donde se Realizaba Cada año En esa Tarea De campo Se acordó Que anualmente Tuviera Se iba a elegir Un Tema Vertebrador Basado En distintas Fuentes Objetos Documentos Escritos Documentos Históricos Diarios De viajes Pues su lectura Iba a permitir Un análisis De concepto Donde implicaba Cambios Permanencias Identidad Alteridad Evolución Temporal Entre otros Como ya Lo había dicho Cristina Cada Coordinador Del centro De apoyo Pedagógico Didáptico De escuelas Rurales El CAPDER Realizó Reuniones En cada una De las jurisdicciones Con los Docentes Y después Las visitas A territorio A cada una De las escuelas Participantes Para trabajar La temática Patrimonial Del entorno Escolar Durante Durante El desarrollo Del mismo Se propició Un trabajo Colaborativo De los Docentes A través Del uso Del correo Electrónico De la Plataforma CREA2 Del Plan Ceibal Donde se aportó Variado Material Bibliográfico Se intercambiaron Opiniones E informaciones En distintos Foros Y se compartieron Trabajos Finales Por parte De cada Escuela No solamente Del sitio De la salida De campo Común Sino también De otras De las exploraciones Realizadas En sus propios Entornos Patrimoniales Lo cual Se desarrolló Retroalianzas Y retroalimentación En subgrupos Que formaban Según Intereses Comunes Importantísimo En ese En ese Trabajo En la Plataforma CREA Porque Los distintos Maestros En los distintos Departamentos Allí pudieron Intercambiar Ese Material Y hacer Un análisis De sus Respectivos De sus Respectivos Trabajos De campo Que ellos Estaban haciendo Departamentos Además Muy importante Para nosotros La coordinación Con El equipo De las Inspecciones Departamentales Por ejemplo El Centro de Tecnología Educativa Y Ceibal Los profesores De educación Física Que tenemos Una coordinadora O un coordinador En cada Inspección Departamental Donde Llevaba A realizar Gestiones Y Allí Acceder A los Nuevos Conocimientos Para la Realización De dicha Salida Fue Importante Nuestra Gestión La gestión De cada Uno De los Cap ¿Por qué? Porque teníamos Que Realizar Ante Autoridades Departamentales Por ejemplo De salud De la Intendencia De diversas Organizaciones Sociales Historiadores Geólogos Guías Turísticas Profesores Y Antropólogos Allí Que Llega El año 2015 Donde Comienza El proyecto Ciencia Identidad En Sierras De Mahoma La Visita Al mar De Piedras Sitio De Investigación Del Geógrafo Jorge Chevataroff Único En el Uruguay Por sus Formaciones Geológicas Surgida Por meteorización Permitió Observar La flora La fauna Autóctona Y conocer Sobre los Primitivos Habitantes De la época Prehispánica Además De poner En territorio Citas Del diario De viaje De Montevideo A Paisandú Escrito Por el Previstero Damas Antonio Larrañaga En 1815 Cuando Lo trovesó En su viaje Con la finalidad De encontrarse Con José Artigas Llega El año 2016 Ciencia Identidad En el Cerro De Los Claveles Proximidades Del pueblo Zacachispas Del departamento De Soriano Donde Existe Un cerro Que fue visitado Por Charles Darwin En su Segundo Viaje A Uruguay En el Año 1833 Lo denominó Cerro De los Claveles En el Mimo Se encuentra Enclavado Un monolítico Que recuerda Al naturalista Que descubrió La existencia De los Claveles De aire Blancos Que aún Pueden Visualizarse Pero en Peligro De Desaparición El diario De un Naturalista Alrededor Del mundo En el Navillo De Bicle Fue el Vertebrador Utilizado Ese año Llega Al año 2017 Ciencia Identidad En la Calidad De las Huertas Departamento De Colonia Donde Se visita El Archivo Y Museo Del Carmen Ubicado En la Ciudad De Carmelo Del Departamento De Colonia Donde Posee Valiosos Objetos Documentos Pertenecientes Al Pueblo Y Capilla De Víboras A la Calera Las Huérfanas Como La Partida De Nacimiento De Los Tres Hermanos Mayores Del Libertador Don José De San Martín Luego En el Entorno De La Ciudad Se Visita La Capilla De Belén De Orden De La Compañía De Jesús Vestigio De Eventos Sucedidos En el Siglo XVIII Dentro Del Remanente Edificio Se Destacan Los Restos De La Capilla Cimientos De Otras Edificaciones De Época Y La Ruina De Los Hornos De Cal Esas Reliquias Denuncian Al Lugar Como Eslabón De La Presencia Jesuítica De En Las Márgenes De Los Ríos Uruguay Paraná Donde Se Habían Constituido 32 Asentamientos Que Congregaban Unos 160 Mil Guaraníes En El Año 2018 Ciencia Identidad En Grutas Del Palacio Y Parque Bartolomé Hidalgo En El Departamento De Flores Allí Se 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 Geositios Para Visitar Grutas Del Palacio Como Monumento Natural De Valor Geológico Y El Parque Bartolomé Hidalgo Como Reserva De Flora Nativa Y Presencia De Formaciones Geológicas Curiosas También Tuvo Su Análisis Referido Al Parque Por Su Denominación Actual Que De Su Nombre Al Escritor Bartolomé Hidalgo La Visita Permitió Visualizar La Confluencia De Tres Corrientes De Agua El Arroyo Grande El Río Negro Y El Río Y Y Llegamos Al Año 2019 Que Es El Cierre Del Proyecto En La Meseta De Artigas Se Realizó En Departamento De Pais Andú Por Su Valor Histórico Para Nuestro País Porque Allí Se Estableció El Campamento De Purificación Llamado También La Capital De Los Pueblos Libres El Museo Allí Existente Aporta Mucha Información Además Del Paisaje Natural Que Tiene Que Encierra El Entorno Del Río Uruguay Las Familias Estuvieron Presentes Con Bailes Tradicionales Y La Recreación Del Éxodo Del Pueblo Oriental Juntos Con Alumnos De La Zona Para Dar El Cierre Final Del Proyecto Bien Le damos Paso A Mi Compañera Irene Continuamos Entonces Con Los Resultados De Este Largo Quinquenio Donde Participaron 103 132 Escuelas Rurales Unidocentes Y Bueno Del 2015 Al 2019 La Metodología Que Se Utilizó Fueron Datos Que Se Obtuvieron Para Poder Evaluar El Proyecto Y Se Recabaron De Distintas Formas Visitas Que Se Realizaron A Las Escuelas De Cada Departamento Por Parte De Los Coordinadores CAPDOR Participante De Este Análisis Del Trabajo Colaborativo A Través De Esta Plataforma CREA Que Nos Permite El Plan Saibal Y También De Las Instancias Presenciales A Estos Lugares Patrimoniales Elegidos Que Irene Acaba De Citar Se Trabajó Fundamentalmente Desde Un Enfoque Cualitativo Donde Se Combinaron Técnicas Etnográficas Entrevistas Y La Observación Participante En Las Salidas De Campo Se Puso Énfasis En Que En La Observación De Los Niños Y En Los Docentes En Estos Aspectos Tangibles E Intangibles De Forma Sincrónica Y Asincrónica Como Por Ejemplo Descubrir Evidencias Del Pasado En El Presente Convertir El Territorio En Un Lugar De Observación Como Objeto De Estudio Y Poner La Información En Contexto Con Esta Finalidad Se Pudieron Verificar Algunas Hipótesis Que Bueno Son Provisorias En Cuanto A Los Avances En La Educación Patrimonial Que Se Mantuvieron Durante Todo El Recorrido Del Proyecto En Doce Escuelas Doce Escuelas Que Participaron Como Forma De Referencia Testigo Estas Dos Escuelas Participaron Durante Todo El Quinquenio Y Nos Permitió Ser La Referencia Testigo De Lo Que Allí Sucedía Y Al Finalizar Cada Año Se Compartían Se Cotejaban Y Se Analizaban Esos Resultados Obtenidos En En Estas Dimensiones De Análisis Se Plantearon Para Esta Primera Etapa Una Organización Y Enseñanza De Los Contenidos Patrimoniales La Organización De Esos Espacios Dentro Y Fuera Del Aula Y Luego Se Fueron Agregando Más Dimensiones De Análisis Para Poder Ir Ampliando Estos Resultados Estas Dimensiones Tuvieron Que Ver Con La Visión Del Patrimonio Desde La Disciplinariedad Específicamente Las Estrategias De Comunicación Patrimonial Esa Conexión Que Había Con El Entorno Del Elemento Patrimonial Bueno Podemos Hacer Algunas Apreciaciones De De Los Insumos Que Fuimos Obteniendo Y Aquí Vamos A Ir Nombrando Algunos Por Ejemplo Nuestro Programa Escolar El Carácter Prescriptivo Que Tiene Verdad El Programa Escolar En El Uruguay Es Visto Por Un 57% De Los Docentes Como Un Obstáculo A La Esa Generación De Un Aprendizaje Significativo Porque El Tratamiento Del Aspecto Patrimonial Requiere De Una Actualización Constante Por Estos Cambios Y Demandas De La Vida Actual No No Obstante El Resto Ese Otro 43% Indica Del Análisis Del Mismo Se Desprende Que Promueve Que La Experiencia Escolar Se Vincula A La Vida Al Desarrollo De Experiencias De Aprendizaje Que Apunten A Fortalecer Un Sentido De Comunidad En Múltiples Y Variadas Manifestaciones Y Bueno Que El Aspecto Patrimonial Es Transversal En Muchas De Las Áreas De Conocimiento De Nuestro Programa Escolar Aunque Se Advierte Su Presencia Verdad Y Su Mayor Frecuentación En Los Campos Disciplinares Por Ejemplo De La Historia De La Geografía Y De La Geología Otras Referencias Sin Generalizar Se Puede Decir Que Los Docentes Que Dependen De Supervisores Que No Comparten Las Mismas Visiones Acerca De Esta Educación Patrimonial No La Trabajan O La Hacen Esporádicamente O Muy Escaso En Cambio La Mayoría De Los Docentes Indican Que Sus Bibliografías Escolares De Ellos Y Esa Formación Inicial De Grado No Le Aportaron Ningún Saber Específico Para Trabajar Esta Temática En Lo Patrimonial Se Advierte Que Hay Maestros Que Son Casi Autodidactas Que Trabajan Esa Cultura Local Y Que Luego La Transfieren A Trabajan La Bibliografía Nacional Y Los Materiales Didácticos Son Prácticamente Inexistentes Debiéndose Remitir Los Docentes Nos Tenemos Que Remitir Aportes Argentinos Y Españoles Que Tienen Una Producción Más Amplia Sobre La Educación Patrimonial Y Bueno Y El Apoyo De Los Agentes Culturales Que Están Vinculados Al Desarrollo De Las Actividades Educativas Patrimoniales Es Casi O Casi Nulo O Escaso Algunas Difusiones Que Podemos Pautar De Nuestro Proyecto Es Que Se Logró La Participación De Las Autoridades Educativas De Alta Jerarquía Acompañando A Cada Una De Las Salidas Didácticas Durante El Quinqueno Que Eso Es Fundamental Y El Acompañamiento De Autoridades Para Dar Esa Jerarquía Que Necesita Esa Salida De Campo Realizada Con Los Niños Y Los Docentes Y Algunas Familias Todos 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 Años Participaron Departamentos Vecinos Que Se Los Invitó Para Que Pudieran Ir Difundiendo Este Proyecto En Sus Comunidades Y Con Sus Escuelas Y Bueno También Se Pusieron Resultados De Este Proyecto En El Noveno Coloquio Nacional De Educación Rural Acá En El Uruguay En El Sexto Seminario Internacional De Educación Rural También En El Uruguay Y En El Congreso Internacional Y El Cuarto Coloquio Iberoamericano De Educación Rural En Colombia Además Se Realizó Se Realizaron Dos Publicaciones De Artículos Una Fue En La Revista El Quehacer Educativo Número 139 Del Año 2016 Y La Última Fue Este En El Libro Aulas Multigrado En Escuelas Rurales Recorridos De Reflexión Investigación Del Año 2021 Que El Compilador Es Lindbergh Santos En Realidad Este Como Para Darle Un Cierre Provisorio Nos Vamos A Apoyar En Palabras Que Nos Dejó El Maestro Miguel Soler Roca En Su Libro Lecciones De Un Maestro Clásico De La Educación Uruguaya De La NEP Odisien Publicado En El Año 2009 Todo Trabajo Educativo Es Un Trabajo Situado Debe Atender Las Necesidades Del Desarrollo De Seres Concretos Miembros De Un Grupo Humano Determinado En Un Lugar Geográfico Y Ecológico Sin Igual En Un Momento Histórico Preciso En Un Ámbito Político Social Cultural Lingüístico Con Características Que Le Son Propias De Ahí Terminando El Cierre Entonces Este Cierre Provisorio De Nuestro Proyecto Quedan Plasmadas Las Palabras De Miguel Soler Muchas Gracias Gracias A las Tres Fue Un Poquito Extendido En El Tiempo Pero Realmente La Escala Del Proyecto Es Llamativa Respecto De Otros De Los Aportes Que Hemos Tenido Hasta Aquí Lo Tomaremos Después En El Momento De Los Comentarios Pasamos Ahora A la Ponencia De María Rosa Wetzel Construcción Social De Conocimientos En Secciones Múltiples Una Práctica Colectiva Sostenible En Escuelas Primarias De Argentina Y Brasil María Rosa Bien Bueno Muchas Gracias Flavia En Primer Lugar Agradecer Por Esta Porque Para Quienes Estamos En Las Provincias Del Interior En Nuestro Caso Personalmente Y Con Mi Compañera María Elena Hemos Celebrado Esta Invitación Porque No Es Usual Que Estén Si Realicen Simposio Por Ahí En El Interior Y Bueno Y Ser Convocada En Esta Oportunidad Y La Verdad Que Lo Celebramos Bueno Como Bien Dijo Flavia Y Voy a Compartir Aporte De De La Tesis De Maestría En Educación Y Desarrollo Rural Dependí En El Año 2017 La Facultad De Ciencias De La Educación De La Universidad Nacional De Entre Ríos De 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 Donde Donde Soy Egresada Bueno Y Quiero Comentarle Que Este Trabajo Está Recuperando Significado De Esa Investigación Que Fue Cualitativa Aunque Inscrita En Una Perspectiva Reflexiva Y De Problematización La Realicé En Escuelas Primarias De Argentina Y De Brasil En Brasil Se Llama Enseñanza Fundamental A La Enseñanza Primaria Por eso Va A resonar Mucho Por ahí La Palabra En El Desarrollo De Este Relato Esta Investigación Aborta Un Estudio En Casos Constituido Por Una Población Heterogénea El Caso Número Uno Está Conformado Por dos Escuelas De Argentina Estas Escuelas Ya Habían Sido Seleccionadas Para el Trabajo De La Especialización Que Realicé Anteriormente De Cursar La Maestría Y Posteriormente Cuando Continúo Con los Seminarios Respectivos A La Maestría Vuelvo A Trabajar Con Las Mismas Escuelas De Entre Ríos Pero Puedo Incorporar Ocho Escuelas Del Territorio Brasileño Cuando se da la Posibilidad De Viajar a la Universidad Federal De Río Grande Del Sur Por un Convenio Que en Que en Que en Entonces Tenía La Facultad De Ciencia De Educación Mejor Dicho La Universidad Nacional De Entre Río Con Con La Universidad De Puerto Alegre Y Ahí Puedo Vincularme Con Una Escuela Del Movimiento Social De Trabajadores En Tierra Que Estaba Situada En El Asentamiento Itapuy De Nueva Santa Rita Con Seis Escuelas De Inmigrantes Italianos En su Mayoría Situados En Arboreciña Y Con Una Escuela Indígena Situada En El Municipio O Departamento De Viamago Bueno Y Como Verán Hay Una Heterogeneidad De Culturas Que Voy A Ir Compartiendo A Lo Largo De Este Relato En Este Caso Voy A Dar Cuenta De Los Hallazgos Obtenidos En El Proceso De Análisis Del Trayecto Indagatorio No Obtante Teniendo En Cuenta Que El Eje Que Va A Servir De Soporte En Este Simposio Es El Concepto De Desarrollo Sostenible Me He Remitido Al Estudio De La Rouget Quien Dice Que Este Concepto Atiende Y Compensa Las Necesidades De Las Generaciones Actuales Sin Afectar La Capacidad De Las Generaciones Futuras Según Esta Autora Desde Los Inicios De Los Años Noventa La Categoría Desarrollo Sostenible Ha Orientado La Formulación De Políticas De Desarrollo Racional Y Regional Integrando También Los Conceptos De Desarrollo Y De Medio Ambiente Con La Intención De Dar Sustento A La Vida A Través Del Tiempo Entonces Desde Esta Perspectiva El Concepto Abordado Se Integra A La Trama De Esta Investigación Entendiendo Que Las Organizaciones Educativas Interpelan Procesos De Conocimientos Sobre La Realidad Rural O Realidad Del Campo Como Se La Llama Ya En Brasil Debo Manifestar Que La Educación Rural O Educación Del Campo No Ha sido Un Tema De Preferencia Para Las Políticas Educativas Esto Aparece Reflejado En Numerosos Estudios De Investigadores Argentinos De Investigadores Uruguayos Y De Otros Puntos De Latinoamérica Y De Europa Debo Comentar También Que En Argentina Iniciado El Siglo XXI En Materia Educativa Surge Un Hito Trascendental Con La Sanción De La Ley Nacional 26.206 Este Revela Que La Educación Rural Ocupa Un Lugar Destacado A Partir Del Año 2006 Donde Se La Considera Como Modalidad Rural Y Entre Sus Propósitos Normativos Impira La Atención De Los Intereses Tanto De Los Estudiantes Como De Los Pobladores Que Residen En El Contexto Rural En Brasil En Cambio La Importancia Por La Educación Del Campo Surge Un Poco Antes Ya Finalizando El Siglo XX Se Afianza Con El Surgimiento De La Ley 9.394 Del Año 96 Que Fuerra Modificada Posteriormente En El Año 2018 Entre Sus Preceptos Prevalece La Importancia Que Le Asignan Los Profesores Como Se Llaman A Los Docentes En La Escuela Del Campo De Este Modo Puedo Decir Que El Análisis Y La Interpretación De La Educación Rural La Educación Del Campo Expone Que Las Mimas Han Surgido En Medio De Situaciones Socio Históricas Determinadas E Incitadas Por Procesos De Lucha De Las Poblaciones Campesinas En Este Sentido Bienvenido Han Sido Los Aportes De Paulo Freire De Semelman De Boaventura De Sousa Santos Para Poder Estudiar La Categoría Conocimiento Que Atravesó Todo El Desarrollo De La Tesis Que La Que Hice Referencia Estos Autores O Pedagogos Advierten Que El Conocimiento Social Como Práctica Específicamente Humana Recrea Relaciones Y Modos De Comprender Esos Fenómenos Sociales Que Emergen En Las Comunidades Y En Las Escuelas Como Los Factores Históricos Políticos Que Han Incidido La Construcción De Las Comunidades Emplazada En El Contexto Rural O Del Campo Ahora Voy a Pasar A Compartir Brevemente Algunos Alcances E Implicaciones Que Pude Advertir Las Experiencias Escolares Y Tras La Observación De Distintas Fuentes Investigativas Como Algunas Herramientas Etnográficas Como Observaciones Dentro De Las Aulas En Las Escuelas Entrevistas Realizadas A Diferentes Actores Educativos A Investigadoras Entre Ellas Marlene Ribeiro Rosa Vieira Mereiros Susana Mayer Acá En Argentina Y Al Tacique De La Aldea También A quien Pude Entrevistar Bueno De Ese Trabajo Y La Articulación Con Los Soportes Teóricos Puedo Puedo Expresar Que Emergen Ciertas Manifestaciones Las Cuales Dan Cuenta Que Algunas Escuelas En Contexto Rural O Del Campo Fundan Su Propuesta Educativa A La Problematización Y La Reflexión De Conocimientos Acerca De La Realidad A A partir De La Argumentación Sobre Las Situaciones De Enseñanza Irrumpe Un Hallazgo Denominado Licencia Didáctica Esta Categoría Comparte Decisiones Asumidas Por Maestros Y Profesores Quienes Adoptan Otra Perspectiva De Conocimiento Al Revitalizar La Sabiduría De Sus Antepasados Debo Comentar Que Esta Categoría Esta Construcción Teórica Que Es Una Construcción Propia Que Puedo Hallar A Lo Largo Del Estudio Comparte Las Decisiones De Los Maestros De Los Profesores Como Los Llaman En Brasil Pero Poniendo En Valor La Cultura De Los Pobladores De Ahí El Interés A Lo Largo De La Tesis Asimismo Entre Los Ejes O Vectores Que Articulan El Estudio De Los Procesos De Enseñanza Para El Caso Del Presente Simposio Seleccioné El Culturales En El Desarrollo Didáctico Considerando Que El Factor Cultural Es Un Aspecto Medular En La Práctica Educativa De Maestros Y Profesores Cuando Escuelas Entrerrianas Estudiadas Sobresalen Notoriamente Las Tradiciones Nacionales Vinculadas A Los Modos De Producción Económica Donde Se Realza La Destreza De Los Trabajadores Campesinos Inés Una Directora De Las Escuelas Investigadas Comenta La cultura Se pone De Manifiesto Cuando Trabajamos El Día De La Tradición Los Chicos Hicieron Una Investigación Sobre El Tema Contando Con La Colaboración De Las Familias Y Vecinos De La Colonia En El Aspecto Cultural También La Escuela Mantiene Ciertos Ritos Entre Ellos La Adoración De Las Imágenes Religiosas Situadas En La Ermita Aledánea Al Edificio Escolar La Oración Dentro Del Aula Las Misas Que A veces Son Practicadas Dentro De La Misma Escuela Estos Rituales Dejan Ver Que Mayormente La Población Inmigrante Es Quien Asiste Con Regularidad A Las Jornadas Litúrgicas En Este Sentido La Escuela También Ha Asumido Tarea De Evangelización Y De Consolidación De La Fe A Través De La Catequesis Bueno Ahora Con Respecto A La Escuela Del Movimiento Social De Trabajadores Sin Tura Está Asociada A La Historia De Luchas Campesinas Y De Los Movimientos Populares Como Lo Ha Señalado Michi En Su Investigación Por Consiguiente Los Profesores Encuentran En La Educación Popular El Camino Para La Consolidación De Los Derechos De La Ciudadanía Estudiantil En Este Sentido Los Procesos Educativos Avivan La Lucha Social En La Búsqueda Colectiva De La Tierra De Trabajo Como Lo Menciona Ribeiro El Profesor Cristian Dersón A Quien Entrevisté Comenta Se Cuestión Del Capitalismo Esa Cuestión Del Mundo Del Socialismo De La Reforma Agraria Así Desde Las Aulas Se Debaten Los Procesos De Lucha Campesina Siendo Reivindicado Además En Los Encuentros Convocados Por Los Líderes Del MST Un Ejemplo A Mencionar Y En El Cuad Participe Estando En Puerto Alegre Fue El Encuentro De Las Crianzas Interriñas O Niños Sin Tierra Como Lo Llamamos En El Idioma Español Un Acontecimiento Cultural Involucra Niños Y Familias De Diferentes Asentamientos Campesinos Es Acertado Mencionar Acá Que El Asentamiento Itapui También Ha Trazado Un Circuito De Comercialización Con Las Ferias Agro Ecológicos En La Ciudad De Puerto Alegre Y También Con Escuelas Estatales Instituciones Sociales De La Zona Y Conjuntamente La Escuela Del Movimiento De Trabajadores Sin Tierra Genera Y Afianza Esta Cultura Productiva En Las Diferentes Áreas O Espacios Curriculares Fomentando De Esta Forma Una Cultura Cooperativa Y Con Basta Participación Colectiva En El Caso De La Escuela De Arboreciña Fue Gran Relevancia El Aspecto Cultural En El Cual Prevalece Una Concepción De Educación Que Acrecienta La Formación Humana En Este Sentido Recuperando Las Voces De Las Profesoras De La Escuela Sao Pauno Luciana Decía Existe El Estudio Del Municipio La Cultura Italiana La Cultura Gaucha O Farropilia Conciencia Negra Lucha Contra El Racismo Y Contra El Trabajo Esclavo Claudette La Directora Agregaba En ese Momento Desarrollamos Principalmente El Conocimiento Del Municipio Su Historia Ellos Tienen Que Saber Cómo Surtió Esta Lucha Con Por La Tierra Que Para Nosotros Fue Una Gran Novedad Acá Todas Las Familias Tienen Su Tierra Repiriéndose A La Familia De Arboreciña Asimismo Pude Avertir Ahí El Vínculo Ejercido Con Las Instituciones Religiosas Con Incidencia En El Trabajo Cooperativo La Fe Religiosa De Los Pobladores Se Hace Ostensible En Numerosos Y Fastuosos Templos Que Se Erigen En Cada Pueblo Recorrido Hasta Llegar A Arboreciña Brevemente Comento Que El Viaje A Arboreciña Demoró Largas Hora Está 204 Kilómetros Desde Puerto Alegre Así Que Lleva Un Tiempo Y Pude Permanecer En Arboreciña En 2014 Una Semana Haciendo Trabajo De Campo En Estas Seis Escuelas Y Posteriormente Cuando Regreso En 2015 Para Fortalecer Las Pude Volver A Este Lugar Y Hacer Nuevamente Este Recorrido Bueno Con Respecto A La Escuela Indígena La Escuela Karaine Ekatú Que Significa Hombre Sabio Hombre De Sabias Palabras Está Emplazada En La Tecuán Hundí Tecuán Hundí En El Idioma De Los Pueblos Originarios O Indígenas Como Ellos Se Proclaman El Cacique Me Decía Nosotros Somos Indígenas Y De Ahí Es La Mención Que Hago Mucho En El Estudio La Caracterización De Indígenas Como Ellos Se Autoproclaman La Aldea Tecuán Dicen Significa El Campo Bueno Para Vivir Los Relatos Aportados Por Los Profesores Infieren Que La Cultura Ancestral Está Custodiada Por Los Pobladores Guaraníes Y Reivindicada En El Uso De La Lengua Guaraní Que Se Practica Asiduamente Entre Estudiantes Y Profesores De La Escuela En Este Caso La Escuela Solamente Asisten Niños De La Aldea El Profesor Agostinho Quien es Profesor Y Poblador De La Aldea Tecuán Dime Decía Acá La Gente No Muestra Nada Nuestra Cultura Es Un Secreto El Caraí Es Quien Llaman Las Personas Para Hacer Oraciones Caraí Es El Que Cura Y Que Trabaja La Religión La Religión Espiritual Dentro De La Aldea Mismo Tenemos 40 Familias En Siete Hectáreas Y Medias Estamos Luchando Siempre Por Nuestros Derechos Con Funay Es La Fundación Nacional Indígena Pero Tenemos Poca Fuerza Para Luchar Bueno Puede Observarse En Los Relatos La Conversación Con Los Profesores Con La Directora Y Con El Cacique La Gestión En La Escuela Indígena Es Compartida Con La Directora Y Con El Cacique Es Una Particularidad Que Me Llamó Mucho La Tensión Bueno La Lengua Es Considerada Como Un Instrumento De Resistencia Capaz De Construir Un Proceso De Autonomía Y De Autodeterminación De Las Poblaciones Indígenas En Este Sentido La Lucha Colectiva Es Un Rasgo Cultural Que Sobresale También En Este Territorio Original Una Tener Demanda Por La Tendencia De La Tierra Petición Que Indudablemente No Ha Tenido Un Hijo Favorable Para Los Habitantes De La Aldea Porque Son 40 Familias En Un Espacio Muy Reducido Donde Comentaba Uno De Los Esa Zona No Tenían Un Espejo De Agua Para Poder Hacerlo Bueno Ahora Paso A Compartir Las Consideraciones Finales Bueno Después De Deambular La Mirada Por Los Diferentes Documentos Por Los Diferentes Instrumentos Utilizados Sobre Todo Las Observaciones Que Fueron Muy Valiosas Los Registros De Campo Las Entrevistas Puedo Señalar Que Tanto El Territorio Rural Argentino Como Las Comunidades Latinoamericanas De Brasil En este Caso Proliferan Las Tradiciones Locales Y Las Asociaciones Colectivas Tales Prácticas Culturales Afianzan Las Relaciones Sociales Entre Las Poblaciones En El Aspecto Religioso Persisten Dos Vertientes Una Que Podría Llamar Local Y Patrimonial De Venida De La Cosmología De Cada Comunidad Cosmología Según Bergamachi Mi Historiadora Hace alusión Al estudio Del mundo Al estudio De la Humanidad De la Naturaleza De la Sociedad Con Con Ideosincrasia Peculiar Y Por Otra Parte La Segunda Vertiente Revela Un Carácter Ritualizado Heredado Del Colonialismo Que Ha Sido Consentido Socialmente Por La Iglesia En Este Caso Atendiendo El Desarrollo Sostenible Como Eje Vertebrador De Este Simposio Se Visibiliza La Escuela Rural Y Del Campo Como Productora De Lazos Sociales Y Sostende La Volviendo Brevemente Sobre La Categoría Construida A Partir Del Desarrollo De La Investigación Advierto Que Los Docentes Diseñan Sus Propias Licencias Didácticas En Los Procesos De Enseñanza Desarrollados Precisamente En Esta Perspectiva La Identidad De Los Pueblos Es Afianzada A Través De La Sabiduría De Los Ancestros Y De Los Procesos Escolares Que Ofrece Cada Organización Educativa En Este Sentido Los Maestros Y Profesores Optan Por Reconstruir Los Aspectos Culturales De La Comunidad Local A Partir De Una Nueva Lógica Generacional Los Cuales Adquieren Significación En Los Procesos De Construcción De Conocimiento Disciplinar Y En Los Espacios Contemplativos Donde Prevalece El Conocimiento Del Sentido Común Al Que Hiciera Alusión De Sousa Santos Ese Conocimiento Que Tiene Que Ver Con El Mundo Pero Que Tiene Una Dimensión Utópica Y Libertadora Bueno De Reconocida Como Estrategia De Afirmación Etnica Al Procurar Consolidar La Identidad De Las Poblaciones Campesinas Su Historia Su Mística Y Su Patrimonio Cultural Bueno De Esta Forma He Compartido Brevemente Los Aspectos Culturales Si Bien Esta Investigación Resultó Valiosísima Por Todos Los Saberes De Apropiar Anécdotas Que Quedan Por Compartir Voy a Compartir Brevemente La Me parece Que Estás Teniendo Un Problema De Conexión Se Congela Un Poquito Tu Imagen A Ver A Ver Si Sale Ahí Está Saliendo Si Estamos Viendo Bueno Esta Esta Es La Escuela Número 32 Confederación Argentina Ventre Río Del Departamento La Paz En esta Escuela Debo Comentar Que yo En ese Entonces Era Supervisor Escolar Bueno María Rosa Mirá Que Estás Excedida En el Tiempo Así Que Brevemente Por La Escuela Número 43 Gregoria Pérez La Otra Escuela Del Departamento La Paz En esta Escuela Las Dos directoras Habían Hecho Especialización En Educación Rural Esta Es una Fotografía De la Escuela Nueva Sociedad O Nueva Sociedade La Escuela De Los Trabajadores Rurales Sin Tierra En el Asentamiento Itapuí Esta Es una Escuela De Arboreciña De Escuela Yaugosi La Escuela Ricardo Eichler De Arboreciña También La Escuela Green Frons Esta Escuela Se Cerró En 2015 En 2014 Pude Visitarla También Tenían Es Problemática De La Disminución De La Matrícula Esta La Escuela Sao Paulo De Quien Compartí La Parte De La Entrevista Esta La Escuela David Filipe Tomé Otra Escuela De Arboreciña Esta Es La Escuela Polo Como Ellos Le Llaman Que Reciben A Los alumnos Estes Ado Escuela Matilde Y Helen En Arboreciña Y Bueno Estas Fotografías Son De La Escuela Indígena Carahine Catú Bien Bueno Muchas Gracias Esta Es Una Fotografía De Niños Trabajando En El Espacio De Enseñanza Religiosa La Escuela Del Movimiento Social De Trabajadores Sin Tierra Bueno Un gusto Haber Podido Compartir Con Ustedes Parte De La Cultura De Estas Poblaciones Bueno Nada Más Gracias Muchas Gracias María Rosa Volveremos Después Sobre Tu Trabajo Pasamos Ahora Al Trabajo La Construcción De Conocimientos Numéricos En Los Plurigrados Rurales Sus Relaciones Con Las Interacciones Entre Pares Y Las Intervenciones Docentes Que Van A Presentar Valeria Uitron Y Jennifer Spindiac Como Ya Se Presentaron Ayer Salteamos La Parte De La Presentación Y Vayan Por Favor Directamente A La Exposición Gracias Gracias Flavia Hola A todos Y Todas Estoy Esperando Para Compartir Pantalla Ahí está Bien Bueno Esta Presentación Que Claria Ya Mencionó En el Título Va Estar A cargo De Jennifer Spindiac Y Valeria Wittron Que Soy Yo Las Tres Formamos Parte De Un Equipo De Investigación De Buenos Aires Que Dirige Flavia Hace más De Diez Años Estamos Estudiando Sobre La Enseñanza La Numeración En Plurigrados Rurales Las Tres Estamos Trabajamos Dentro De Investigaciones Esenciales Educación De La Universidad De Buenos Aires Nuestro Tema De Estudios Tiene Que Ver Con El Problema Didáctico Del Plurigrado No Vamos A Andar Mucho En Esto Porque Se Presentó El Problema Didáctico Tiene Que Ver Con Que El Modelo Organizacional No Tiene Su Correlato En Un Modelo Pedagógico Las Maestras Y Los Tienen Que Encontrar Modos De Desarrollar Contenidos Para Grados Diferentes Pero En Condiciones De Enseñanza Simultánea Y Para Ellos Tienen Un Conjunto De Herramientas De Principios Y Propuestas Que Tienen Que Ver Con La Enseñanza Estándar O El Monogrado A pesar De Esta Problemática Encontramos Que El Tiene Potencialidades Julio hablaba De Potencialidades Pedagógicas Estas son Potencialidades Didácticas Tienen Que Haber Con Que Hay Diferencias De Saberes Entre Los Niños De Distintos Grados Con Que Las Condiciones Organizacionales Hacen Posible Que Se puedan Promover Actividades Conjuntas Entre Chicos De grados Distintos Se Dan Interacciones Cotidianas De manera Espontánea Entre Niños Del De Grados Escolares Y Que Nuestro Objeto De Estudio Tiene Que Ver Específicamente Con Las Interacciones Entre Pares Y Los Aprendizajes Numéricos En Probitados Rurales Del Primer Ciclo Interacciones Entre Pares Nos Referimos A Pares Pero Del Mismo Ciclo No Solamente Del Grado Y Específicamente Nosotros Centramos En Aprendizajes De En Numeración Que Es Objeto De En En Que Trabajamos Como Conjunto Con Maestros Y Maestras Y A Partir De El Diseño Y Exploración De Cómo Funcionan Situaciones De Enseñanza Sobre El Sistema De Numeración Y Que Estas Situaciones De Enseñanza Tienen La Particularidad De Considerar Algunos Aspectos Del Plurigrado Como Lo Son La Posibilidad De Hacer Agrupamientos Flexibles Trabajen Juntos Chicos De Grados Distintos Potenciar Que Haya Colaboración Entre Niños Y Niñas Del Plurigrado Y La Posibilidad De Hacer Una Selección Curricular Que Desborde La Selección Que Suele Tener Lugar De Manera Graduada Rápidamente Las Teóricas De Las Cuales Trabajamos Son La Psicología Constructivista Que Nos Permite Entender Los Procesos De Construcción Cognitiva En Torno A Este Objeto Que Es La Numeración Y Los Aportes De La Matemática Francesa Para Entender Las Condiciones Didácticas Que Resulta Necesario Generar Y Ofrecer A Los Niños Y Niñas Para Promover Mejores Aprendizajes De La Numeración Y También Algunos Aportes De Autores En Relación Con De Diseño Y Investigación Formativa Se Proponen Generar Conocimiento Que Contribuya A Mejorar Las Prácticas De Enseñanza En El Prío Grado Y También El Trabajo Colaborativo Con Docentes Que Intenta Superar La Ruptura Entre Maestros Como Implementadores Y Los Que Generan Y Diseñan Las Propuestas De Enseñanza Que Hay Un Trabajo Conjunto En Relación Con El Diseño De Propuestas De Enseñanza Y La Implementación Y El Acompañamiento En Este Trabajo Las Secuencias De Enseñanza Que Diseñamos De Manera Conjunta Con Los Maestros Tienen Como Características Que Intentan Promover Las Interacciones Entre Pares Esto Tanto La Tarea Intenta Convocar A Los Chicos A Que Realicen De Manera Conjunta Alguna Actividad Y También Trabajamos Para Que Las Intencional Parte Del Maestro Para Promover Intercambios Entre Los Chicos Y Las Chicas También Los Contenidos Que Están En Juego En La Tarea Están Definidos De Modo Que Permitan Distintos Niveles De Apropiación Como Diceamos No Trabajamos Con Rangos Numéricos Para Un Grado Para Otro Sino Que Trabajan Chicos De Primero Segundo Tercer Grado Que Es El Primer Ciclo Lo Lo Que Permite Que Haya Agrupamientos Flexibles Como Tenía Mónica Hace Un Ratito Y Esto Lo Que Hace Modificar Algunas De Las Condiciones Didácticas Habituales En 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 Vamos A Presentar En Ratito Algunos Análisis De Fragmentos De Clases Y El Modo En Que Trabajamos Analizando Esas Clases Tiene Que Ver Como La Clase Es Un Continuo De Interacciones Lo Que Hacemos Es Hacer Segmentaciones Que Seguimos Autores Españoles Para Segmentar Esa Clase Y En 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 Información Vamos A Analizar Los Intercambios Que Se Dan Entre los Niños Y Las Niñas A Propósito De Tener Que Realizar Una Tarea De Manera Conjunta Vamos A Tomar Dos Casos Que Fueron Como Nuestro Primer Y Segundo Estudio Desde Esta Perspectiva Hicimos Estamos Haciendo El Tercero Hicimos El Trabajo De Campo Pero Estamos Analizándolo El Primer Caso Hicimos Particularidad Que Ahí Trabajamos De Manera Conjunta Con Maestros Pero Eso Tenía Que Ver Con Hacer Encuentros Previos Durante La Secuencia De Acuerdo Acerca De La Secuencia De Enseñanza La Secuencia Estuvo A Cargo De Implementada Por Dos Maestros Que Eran Recientes Estaban En Formación Trabajó Junto Con Sus Profesoras De Enseñanza De Matemática Y Sus Profesoras Estaba Conformado Por Seis Alumnos Y Alumnas Pero Nuestro Grupo Muestra En el Cuál Focalizamos Nuestras Observaciones Y Las Grabaciones Que Hacíamos Era Un Grupito Conformado Por Una Niña De Primer Grado Dos Niños De Segundo Y Una Niña De Compartiendo Esos Números Que Faltaban Y Luego El Maestro Les Pedía Que En Grupo Se Pusieran De Acuerdo Compartieran Esas Respuestas Individuales Y Acordaran Los Números Que Tenían Que Poner En Una Cartulina A Partir De Esa Respuesta Individual En Este Fragmento Nos Interesa Mostrar Lo Que El Maestro Plante Como Consigna Les Dice A Los Chicos Ustedes Van Hacer El Grupo Celeste De Todas Estas Respuestas Que Hicieron Tienen Que El Grupo Tiene Que El Una Sola Acá En La Cartulina Uno Va A Ser El Secretario Se Pueden A Trabajar Un ratito Y Los Maestro Vuelven A Repetir La Conciencia Dice Bueno Primero Tienen Que Discutir Si Todo Lo Que Respondieron Es Lo Que Hay Que Discutir Cómo Y Cómo Discutimos Hay Que Discutir Cómo Hay Que Resolver La Tarea Conversan Sobre Eso No Logran Develar Qué Quiere Decir Ponerse De Acuerdo Discutir Y Qué Tienen Que Hacer El Maestro Se Vuelve A Acercar A Ese Grupo Y Dice Bueno Cómo Van Los Los Chicos Le Plantean Que No Va Que Va Mal Que No Sabemos Qué Tenemos Que Hacer Que No Sabemos Qué Poner Que No Sabemos Qué Discutir La Escena Que Sigue El Maestro Les Vuelve A Plantear Que Lo Que Tienen Que Hacer Es Les Le La Consigna Del Trabajo Que Era Dice Que Números Están Tapados En Este Cuadro En Este Castillo Que Números Tuvieron Que Descubrir Ustedes Y Ahí Los Chicos Le Empiezan A Decir Qué Números Vale No Cambió La Filmina No Cambió La Filmina Sigue La Misma Esta La Misma Bueno El maestro Les lee La Consigna Otra vez A ver Qué Números Pusieron Ellos Le Contestan Qué Números Pusieron Y Quién Es El Secretario Que Va Escribiendo Esos Números Uno De Los Chicos Dice Bueno Yo Si bien El maestro Repite La Consigna Del Trabajo Los Chicos Siguen Sin Poder Develar Qué Tienen Que Hacer Y Cómo Organizarse Y Una De Las Investigadoras Que Estaba Observando En el Sistus Grupo Le Pide Al Otro Maestro Residente Que Se Acerque Para Ayudarlos Porque No Podían Avanzar La Tarea Y Este Segundo Maestro Les Pregunta Bueno Quién Señalando La Condición Individual Y Cuadrito De Números Si Todos Contestaron Igual Dina Que Es De Primero Dice Los Números Que Estaban Tapados Son Mira Su Castillo Dicen 13 18 19 Bueno Fíjense Si Todos Pusieron El Mismo Y Después Lo Anotan Acá A Esos Números Uno Al Lado Del Otro Ella Lo Va a Escribir Por Male Con El Fibrón Male Le Dice Bueno Yo Tengo Que Escribir Todo Lo Que Ellos Me Dicen Dale Yo Te Dicito Y Ahí Los Chicos Empiezan A dictarle Los Números Y Male Va Escribiendo En Esa Carturilla Los Números Que Los Chicos Que Los Compañeros Del Grupo Le Van Dictando Ahí Lo Podemos En Relación Con Esta Escena Que La Tarea Que Se Propone Que Es Discutir Sobre Los Números Anotados De manera Individual Ponerse De Acuerdo Sobre Esos Números Para Poder Escribir Una Única Respuesta En Soporte Común Se Termina Desdibujando Esa Tarea Matemática Porque Los Chicos Están Bastante Tiempo Para Entender Qué Quiere Decir Que Tienen Que Discutir Qué Quiere Que Tienen Que Ponerse De Acuerdo Una Única Respuesta De hecho Finalmente No Logran Poner Una Única Respuesta Sino Que Terminan Anotando Cada Uno Dictando El Número Que Había Puesto En Relación Con No Hay Unas Reglas De Conversación Conjuntas Entre Maestro Y Los Chicos Que No Entienden Qué Quiere Discutir Por Lo Cuál El Maestro Reformula Esa Intervención Y Les Relea La Consigna Les Dice Que Tienen Que Anotar Los Números Tapados Les Dice Que Tiene Que Un Secretario Que Vaya Notando Lo Que Los Dictando Tampoco La Consigna Y Ahí El Poco Ese Modo Organizar El Trabajo Y Ahí Los Chicos Pueden Realizar La Tarea Pero Que No Tiene Que Ver Con Ponerse De Acuerdo Y Ver Si Pusieron Los Mismos Números O No Y Que Número Va En Tal Espacio Y Por Qué Sino Simplemente Poder Interactuar Para Acordar Una Estrategia De Resolución Que Era Dictarse Para Escribir Esos Números Entonces Ahí Los Intercambios Entre Los Chicos Giraron En Torno A Qué Había Que Hacer Y Cómo Organizarse Para Hacer Esa Actividad Que Al principio No Podían Resolver Pudieron Distribuir Los Roles Pero Sin embargo Lo Terminan Resolviendo De Manera Acumulativa Cada Uno Va Dictando Un Número Y La Nena De Tercero Va Escribiendo Eso Pero No lograron Discutir Interactuar En torno A la Tarea Matemática Que Era Ver Qué Números Habían Puesto Y Ver Si Cotejar Si eran Los Mismos O No Y Por Qué Bien A Continuación Les vamos A presentar Un Ejemplo De Lo Que Estamos Llamando Caso Dos Que Pasamos A La Otra Por Que Sucedió En La Provincia De Buenos Aires En El Cual Desarrollamos Un Trabajo Colaborativo Con Un Grupo De Maestras Antes Durante Y Después De La Implementación De La Secuencia La Implementación Estuvo a Cargo De Una Maestra En Colaboración Con Investigadoras Esto Quiere Decir Que Hubo Clases Que Fueron Co-coordinadas Entre Ambas Y Que Generalmente Durante Todas Las Clases La Toma De Decisiones Respecto Del Avance De La Clases Fue Realizada En Forma Conjunta Esta Secuencia Didáctica Se Apoyó En Los Antecedentes Del Estudio Del Caso Uno En Esta Ocasión La Maestra Abordó El Tema De Trabajar Con Otres Y Pensar Con Otros Como Un Asunto Específico Esto Fue Referente De Las Conversaciones En Distintos Momentos A Lo De Las Clases Algunas Intervenciones Docentes Fueron Dirigidas Hacia el Grupo Clase Total Por Ejemplo Momentos De Consignas O De Puestas En Común Y También Intervenciones Específicas Que La Docente Realizaba En Los Subgrupos De Trabajo Durante La Realización De La Tarea El Ejemplo Que Vamos A Leer A Continuación Es Un Episodio Construido De La Clase 9 La Secuencia Esto Se Corresponde A La Segunda Parte De La Secuencia Que Fue De Las Clases 6 A 10 Que Se Organizó En torno A Propuesta Lúdica Del Juego Del Cajero Particularmente En Esta Escena La Propuesta Consistía En Que Los Distintos Subgrupos De Niños Y Niñas Recibían Un Sobre Con Dinero Y Debían Averiguar Tres Cuestiones Cuánto Había Anotar La Cantidad Total Y Anotar Cómo Lo Pensaron Este Trabajo Fue La Selección Que Vamos A Ver Acá Fue Con El Sobre 6 O sea Que Cuando Vean La Representación El 6 Remite El Número De Sobre Y No Cantidad De Billetes Y Contenía 367 Pesos Bueno Reciben El Sobre Con El Dinero Adentro Y Azul Dice Dale Yo Los Sacan El Dinero Yo Los Cienes Yo Los Cienes Y Agarra Los Billetes De Cien Blanca Anabella Dice Yo Las Monedas Y Agarra Las Monedas Yo Los De Diez Y Agarra Los De Diez Y Y Vos Las Monedas Como Cien Bueno Ahí Cuánto Hay Blanca Dice Cien Dos Cien Tres Cien Tres 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 Cien Dos Tres 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 de monedas. Azul toma las monedas y va separándolas de dos en dos, mientras que cuenta 2, 4, 5, 2, 4, 6, la interrumpe Blanca corrigiéndola. 6, 7, 7, dice Anabela, y Azul vuelve a preguntar, ¿y ahí cuánto hay? 7, 7, a ver, espera que yo lo cuento bien, dice Azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, no, vos contaste mal, le dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí Azul dice 6, 7, a ver, espera, 1, 1, 1, y va anotando los más 1 en el papel. Después van guardando, mientras que Azul dice, a ver, espera, 360 y 7, y lo vuelve a repetir, 360 a medida que va anotando. Pásándose a la próxima. Así es. Acá nos interesa ver algunas cuestiones. Por un lado, las estrategias para ponerse de acuerdo y trabajar con otras, en este caso no es un tema de conversación, sino que se pone en juego al resolver la tarea matemática en forma colaborativa, en este intercambio es totalmente autorregular entre pares, no es necesaria la intervención docente durante el momento del trabajo en subgrupos. Respecto de la organización del dinero para contar, se lo distribuyen, en un primer momento la línea de primero no lo dije, la que cuenta las monedas es la de primero, y sus compañeras de segundo cuentan los de 10 y los de 100, pero sin embargo, después de un conteo inicial e individual, las tres revisan colectivamente los procedimientos y los resultados alcanzados por cada una. En este sentido, encontramos que las tres iban siguiendo lo que cada una de ellas hacía, más allá de quién estaba manipulando el material específicamente. Respecto de la escritura, acá vemos que es Azul quien asume la tarea de escribir, en forma individual, implícita de algún modo, porque no hubo intercambios que organizaran eso. Respecto de las estrategias para contar y controlar lo contado, encontramos que se ponen en juego una diversidad de estrategias que nos interesa pensarlas en el interjuego entre lo colectivo y lo individual. Por un lado, respecto del conteo de los billetes de 10, aparecen dos modos distintos, hay Azul que va contando la cantidad de billetes, y después lo multiplica por 10, aunque ella no lo explique de ese modo, dice 1, 2, hasta 6, y después hay 60, mientras que Blanca está pensando en el conteo de 10 en 10, y entonces la corrige. Azul acepta la propuesta y cuenta juntas hasta 60, pero sin embargo esto no termina de convencer del todo a Azul que llegando al 60 de esa manera, efectivamente eso permite cuantificar la colección y en lugar que ahí había 60. Algo similar sucede con las monedas de un peso, en las cuales encontramos la estrategia de un en uno, o de contar de dos en dos, y como las niñas van intercambiando y corrigiéndose entre sí, incluso sin terminar de comprender del todo cuál es la estrategia que está poniendo en juego su compañera. En este sentido, encontramos que respecto a los intercambios, apropiarse de una estrategia de otro compañero o compañera y comprenderla no es algo inmediato ni evidente, sino que requiere de ciertos intercambios específicos, que no son los que vemos en este episodio. Una última cuestión para señalar es la diversidad de tareas matemáticas que están involucradas en la propuesta con distinto nivel de complejidad, no es lo mismo contar que poder averiguar efectivamente cuánto hay, anotar ese total en forma escrita, y además explicar por escrito cómo hicieron para averiguarlo, son complejidades distintas. Pasamos directamente para las reflexiones, algunas consideraciones finales. Bien, intentábamos mostrar con estos dos ejemplos bastante distantes, que uno de ellos es justamente con el primer estudio que hicimos, y la primera clase de ese primer estudio, y el segundo caso fue el segundo estudio, y una de las, creo que era la clase número nueve, por lo cual hay diferencias en torno a lo que el equipo pudo avanzar acerca del modo de investigar, y también lo que el grupo de clase, tanto los chicos y las chicas, como los docentes y los docentes, pudieron también apropiarse de la propuesta de trabajo. Entonces, en este sentido, creemos que los aprendizajes numéricos de los chicos están en interrelación, en el juego entre las condiciones de la investigación, las condiciones de la enseñanza en el primer grado, que son previas a la implementación de la secuencia de la investigación, y las condiciones de la secuencia. En relación con las condiciones de la investigación, nosotros fuimos avanzando, en relación con el tipo de trabajo colaborativo que pudimos llevar a cabo con los y las docentes, y con el tipo de secuencias de enseñanza que pudimos, las tareas que pensamos para proponerles, también tiene que ver que en relación con las condiciones de enseñanza en el primer grado, nosotros hacemos observaciones en el aula previas a la implementación, para ver a qué tipo de trabajo están acostumbrados ese grado, y también, como tercer asunto, las condiciones de la secuencia que implementamos. En este sentido, creemos que estas secuencias ponen en juego tres cuestiones, que tienen que ver con el tipo de tarea matemática propuesta, las intervenciones del docente, que tienen que tener esta intencionalidad de promover intercambios entre pares, y que eso está también en relación con las estrategias de los chicos, que a veces se quedan más centradas en el trabajo conjunto, como vimos en el caso uno, que no pueden terminar de develar, que quiere decir discutir y acordar, y a veces pueden avanzar a un trabajo conjunto a propósito de la resumida de la tarea matemática, como vimos en el caso de eso. Finalmente, creemos que las interacciones entre pares necesitan ser objeto de enseñanza, en el aula, pero no de forma aislada, sino que deben ser consideradas a propósito de la enseñanza, de un contenido, en nuestro caso, matemático específico, como es el sistema de numeración. Y cerramos aquí. ¿Está silenciada, Flavia? Le decía que gracias a las tres, que estamos un poquito pasados de tiempo, pero nos vamos a dar por lo menos 10 o 15 minutos, porque además de las tres presentaciones que tenemos a la tarde, solamente se van a realizar dos, de forma tal que tenemos posibilidad de estirar un poquito el tiempo ahora. Yo quería hacer una pregunta a Irene, Cristina y compañeras, Soledad, porque hay algo que me gustaría entender un poquito mejor. Si entendí bien, ustedes trabajaron con un gran número de escuelas, pensando en aquellas que estaban más cerca de cada uno de los sitios que eligieron para hacer la experiencia cada año, pero trabajaron con un número de escuelas que se mantuvieron durante todo el proyecto. Quería saber si habían hecho algún análisis específico sobre estas escuelas, qué tipo de cosas se podían ver de distinto en escuelas que hubiesen participado en todo el ciclo del proyecto. Bueno, con respecto a estas escuelas, eran escuelas testigos de los departamentos que participaban, ¿verdad? En realidad voy a centrarme en mi departamento, porque bueno, no hicimos un análisis específico de todas, de esas dos escuelas, simplemente tenemos las percepciones y las declaraciones que realizaron los docentes y que realizan, porque a pesar de que este proyecto y esta investigación la culminamos en el año 2019 y tuvo ese proceso de un quinquenio, hubieron esos maestros que se mantuvieron en sus mismas escuelas o cambiaron de escuelas rurales. Eso también es importante, porque no solamente mantuvimos esos docentes testigos, digamos, que a veces estaban en su misma escuela rural unidocente, sino que se cambiaban y tenían otros alumnos. Y como ellos hasta ahora en día nos ven y todavía continúan con la expectativa de poder continuar con este trabajo para trabajar desde lo patrimonial, porque bueno, nuestro programa escolar en realidad está alejado, está en forma transversal, y el maestro a veces no logra visualizarlo para bajarlo al aula. Entonces por eso era que yo decía que la transversalidad aparecía en algunos campos disciplinares específicos, pero quizás habría que apoyarlos más para trabajarlo desde la literatura o desde otras áreas del conocimiento, para que el maestro tuviera esa otra amplitud. En realidad creo que nos faltaría aterrizar específicamente con esas 12 escuelas testigos poder continuar a avanzar. Pero bueno, como se terminó, habría que empezar con un nuevo objetivo, ¿verdad? Yo quería hacer una aclaración con respecto a la selección de escuelas. No es que las escuelas estuvieran cerca de la tarea de campo. Esa la determinábamos nosotras. Ellos sí tenían en sus entornos elementos patrimoniales, pero no necesariamente cercanas a esa... Para ellos era desconocida. Por eso fue tan bien recibido, porque ellos se movieron durante cinco años por una parte del país que no conocían. Entonces ahí fue la aclaración. Por eso de que ellos no... Eso era inédito para ellos. Pero aplicaban técnicas que habían aplicado en sus entornos que sí tenían algo patrimonial. Muchas gracias a las dos. Gracias, Cristina, por la aclaración. No sé si algún integrante del simposio quiere preguntar, compartir alguna reflexión. Diana. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera... Pues para las dos primeras presentaciones, Cristina Robaina, María Rosa Wetzel y colegas, perdón que no las menciona cada una. Me quedé pensando respecto a cómo se construye o reconstruye nociones como lo patrimonial, la cultura, identidad o tal vez identidades, cuando se ha puesto de manifiesto que hay movilidad, migración, contacto entre lo urbano, lo pongo entre comillas porque no hay un... Supongo que no hay una única característica de lo urbano como no lo hay de lo rural. Entonces, en su experiencia, si bien hicieron alusión a algunos de estos elementos, qué es lo patrimonial ante esta movilidad, ante este cambio constante, qué es la identidad o las identidades y cómo entonces también se piensa la cultura, las culturas, considerando pues esta diversidad. Y para la última presentación de Valeria Dana, y me faltó mencionar a alguna participante, ¿verdad? Perdonen. Jennifer. Jennifer. Pindia, gracias. Bueno, quiero comentar que yo he ido sacando provecho de sus trabajos, al igual me hizo abocar también trabajos similares que han hecho Mónica Escobar, Claudia Breutman, Inés Sancha, y seguramente me falta también mencionar a alguien, Mónica, perdón por eso, sobre la importancia de poner atención en estas interacciones que tienen lugar en el aula entre alumnos, docentes, alumnos, porque no es suficiente, ¿no? Haciendo alusión a algo que también ya se había mencionado en alguna de las otras mesas, no es suficiente que estén en la misma aula presentes conocimientos distintos entre estudiantes, no es suficiente eso, para que ocurran interacciones enriquecedoras, aprendizajes enriquecedores, no es suficiente. Entonces, el trabajo que presentan hoy las colegas junto con trabajos que también se han generado en la Argentina, me parece que enriquecen pues esas miradas, el desarrollo didáctico, y pues aquí en Querétaro, en la maestría en la que participo, estudiantes de la maestría, que la mayoría de ellos trabajan en escuelas de organización completa, con un solo grado, donde aparentemente no hay tanta diversidad, pues les hacen eco, ¿no? Entonces, ¿qué eco encuentran ustedes? ¿Qué repercusiones para las escuelas que no son multigrado? ¿No? Respecto a este análisis meticuloso que han hecho de las interacciones. Gracias. Yo voy a comenzar por la parte de los primeros que tú nombraste. El Uruguay es un país un poco particular en América porque el origen indígena es casi ignorado por la población, por su desaparición. No es que total, pero si bien quedan algunas personas que se dicen descendientes indígenas, es escaso su número. Nuestro país está formado por inmigrantes que vinieron en distintas oleadas, principalmente al principio españoles e italianos, y después de Europa oriental, de acuerdo a las innovaciones tecnológicas y la aparición de emprendimientos modernos para su época. Eso ha dejado innumerables rastros en nuestro país. Y tal vez suceda lo mismo que sucede con Argentina, en que las capitales de los países se arrogan ser como la representación del país y hay enormes diferencias con las provincias o los departamentos, en nuestro caso, que tienen identidades distintas. La ciudadana consolidada por pobladores que siempre vivieron en medios urbanos con ciudadanos que vivieron siempre en el campo, digamos, ¿no? Aunque hay ciudades, por supuesto, en el interior. Y nosotros observamos que la globalización, las tecnologías que han llegado a todos los lugares, por lo menos en nuestro país, cualquier niño tiene una computadora ahora, en el momento, y accede a documentos de cualquier parte del mundo, a veces no valora lo que tiene en su país o la importancia que hubo en el pasado en nuestro país y se admira de lo que sucede en otros países cuando ni siquiera se cuestiona lo que ha pasado aquí. Eso es una de las cosas que queremos, esa reflexión, la presentación es muy corta, uno no puede mostrar la parte teórica, pero que analizar el pasado también nos sitúa en el presente y nos proyecta al futuro. Es decir que no debemos... Es decir que no debemos... Porque imagínense que tampoco había una lengua nacional por muchos años porque se hablaban las lenguas de los italianos, los yugolavos, cada cual, cada su comunidad mantenía sus tradiciones, sus creencias. Todavía existen algunas quitas localidades donde se habla ruso, por ejemplo, y mantienen costumbres traídas de su época o colonias alemanas. Entonces, eso es lo que queremos que en esta época de tanta modernidad, los niños por lo menos tengan un deseo de saber de lo que había en el Uruguay, que eso constituye parte de su identidad, no hay que dejarla de lado, y respetar el patrimonio. No sé si te habré podido responder correctamente o las compañeras quieren aportar, pero es un largo proceso que tuvimos de reflexión colectiva. Y en cuanto a las escuelas, eso ya creo que lo había respondido Soledad. Ya, sí. Bien. Voy a hacer mi aporte en base a lo que preguntas, Diana. Considero que la reivindicación del patrimonio en las escuelas, de la cultura, de la identidad, se fortalece a partir del estudio de la historia. Lo que yo pude observar en la escuela, la historia es central en el proceso de enseñanza de cada una de las comunidades. La historia, lo social, los estudios antropológicos, también puedo decir, porque este estudio de la cultura va atravesando toda la vida escolar, y la filosofía está implícita en cada una de las comunidades, como bien lo expresaron las docentes, tanto en las escuelas entrerrianas, como en las escuelas de Arboreciña, en la escuela indígena. Cada uno tiene su filosofía. Eso sonaba muy a menudo en los diálogos con los profesores brasileños, comentando que cada escuela reivindica su cultura desde diferentes aristas. Pero la historia es fundamental en los procesos de conocimiento para que cada estudiante se vaya apropiando de esa historia que ha tenido la familia y la comunidad en general. Considero que en las escuelas de doble jornada o de tiempo completo, como llaman ustedes, pueden sostener un trabajo como el que lleva adelante la escuela en contexto rural o la escuela del campo, un trabajo en plurigrado, a partir de las secuencias didácticas, pero también tomando conocimientos que sean relevantes para toda la escuela y que tengan que ver con la historia de la comunidad local, con la historia de la humanidad, el estudio de la naturaleza. Me parece que estos temas que son tan actuales, hoy la escuela los recupera y los estudiantes los ponen en valor porque son muy importantes y valiosos para su formación humana. Lo pienso desde esa perspectiva. Gracias. Bien, faltaría Dana o Jennifer o Valeria. Vale, si quieren arranco yo con algo y continúan ustedes. En principio, para responder o pensar la pregunta, voy a abrir o compartir un poco cuáles fueron nuestros supuestos de partida en el inicio de algunas de estas situaciones. Cuando Valeria al principio mencionó que las potencialidades del plurigrado tenía que ver con la posibilidad de armar agrupamientos flexibles, sobre todo pensando en el paso 2 que presentamos acá, vemos al inicio, pensábamos que iba a haber espacios de trabajo, todo el ciclo junto, y espacios de trabajo que nuclearan a niñas de grados diferentes. Entendiendo de alguna manera que la heterogeneidad en los saberes estaba dada por el grado escolar al cual estaban cursando. Sin embargo, a medida que fue avanzando la secuencia en las clases, nos dimos cuenta que esto no era tan así necesariamente, sino que por un lado estaban muy marcadas las variaciones en relación con los niños y niñas presentes ese día, si es la especificidad de las escuelas pequeñas y una matrícula tan reducida, que eso sí es propio de las escuelas pequeñas multigrado. Y por otro lado, y esto me parece que es lo que se puede poner en relación con la organización de la enseñanza y las interacciones en escuelas no multigrado, es que en definitiva, muchas veces termina sucediendo que al momento de armar subgrupos de trabajo el criterio se tuvo más que ver con los niveles diferentes de aproximación hacia el objeto de estudio, en nuestro caso, como dijimos, sistema de numeración. Entonces, hubo situaciones en las cuales priorizábamos que fueron grupos conformados por niñas que estaban más cercanos en sus niveles de apropiación y hubo otros casos donde la decisión fue exactamente la contraria, decir, bueno, vamos a poner a trabajar juntes a niños que están en momentos más distantes respecto de la construcción de este objeto de conocimiento. Entonces, en ese sentido, nos parece, dependiendo de la actividad en sí, del propósito que quisiéramos trabajar con esa actividad específica. Creo que esto sí puede ser un aporte para pensar la enseñanza y el trabajo con las interacciones en cualquier grupo escolar, incluso a las escuelas monogrado o organización completa. Bien, me parece que estamos para cerrar. Se van acumulando los temas y la verdad es que lamento un poco que la organización nos haya dado tan poco tiempo para el simposio. Si tuviésemos un poco más de tiempo, creo que cada ponencia y cada intercambio podría haber dado lugar para mucho más, sin contar con que además hubo compañeros y compañeras que no pudieron exponer, que en caso de haberlo hecho todavía nos hubiésemos quedado más cortos de tiempo. Les voy a pedir a Estela y a Nelly que se queden un minutito y, digamos, a los demás, a las demás, si les parece, nos volvemos a encontrar a las dos en punto. Eso nos va a permitir desarrollar los dos trabajos que se van a presentar y tener por lo menos unos minutos finales para un intercambio entre todos. ¿Les parece bien? Dos en punto, entonces las esperamos y me quedo con Estela y Nelly un minutito. Les consulto si van a realizar alguna presentación porque así ponemos a prueba cualquier cosa, compartir pantalla. ¿Cómo estás, Flavia? Yo no, yo. Hola, ¿qué tal? Nelly. Yo sí, porque yo necesito imágenes. Yo sí. Perdón, un segundito. Perdón, un segundito. ¿Cómo no te escuché? Que podemos poner pausa en la grabación ahora, digo, así, en la grabación. Ahí lo, lo, ah, lo pausamos las dos Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, ya me presentó este, Dana, soy Estela de Mestre, de acá de Uruguay, este, formo parte de la línea de investigación con mis compañeros de Dimul. En este momento de mi vida, ahora estoy transitando, fui maestra, directora, ahora soy maestra, inspectora, en donde estoy abarcando un montón de, de región, de escuelas, este, diferentes barrios desde otro rol, pero este, siempre cerquita de, de territorio, ¿no? Bueno, agradecerles esta oportunidad de poder compartir, eh, yo le llamo a veces, eh, le di muchas veces a mis compañeros, le dije esta locura, de, que, de empezar a trabajar con mis compañeros de Dimul y decir, bueno, investigamos tanto, fuimos a territorio, hicimos prácticas, pero fue tanta la teoría que yo decía, ¿por qué no llevarla a la práctica? Por allá, hace seis años atrás, cuando paso de maestra a la dirección de una escuela, empiezo a contagiar a mis compañeros maestros, a, a esto de decir, bueno, teníamos tantas dificultades que se nos presentaban, me decían, no podemos trabajar, este chiquilín no tendría que estar en segundo año, este no tendría que estar en tercero, bueno, cambiemos, este, utilicemos elementos de multigrado acá, en lo urbano, por eso, esto de, entre laboratorio, porque son muchas hipótesis, muchas teorías, mucha experimentación que se cruza, y todavía lo estamos haciendo, y esto de, la extrapolación de algunos elementos de multigrado, a la realidad urbana, yo trabajo en un sector urbano, ahora actualmente, ya fue un recorrido de seis años por escuelas urbanas, en donde, mi locura esta del multigrado, Lindbergh me acompañó a un montón de charlas en donde dábamos la parte teórica a los compañeros para entender y comprender esto del multigrado, bueno, escuchando conferencias de Flavia, atendiendo algunos elementos que habla Bustos, bueno, esto que dice Lindbergh siempre de formatear la educación, de formatear esa enseñanza, de ahí partió toda esta locura, esta locura le digo porque se sumó tanta gente, que ya ahora es algo establecido en realidad desde el lugar que estoy, ahora que estoy en inspección y que tengo un montón, 13 compañeras inspectoras que tienen, 100 escuelas tenemos entre todas, en las 100 escuelas donde están las compañeras se trabaja de alguna manera o de otra el multigrado, ya se habla del multigrado como algo común, cuando esto recién empezó vos hablabas de elementos del multigrado o querías contar la posibilidad de enseñanza que tendrías a través de algunos de esos elementos y te decían bueno, hay que aprender qué es esto del multigrado, en realidad lo que pasa es que había que vivenciarlo desde lo rural, porque eso sí fue una extrapolación a lo urbano. Ahora actualmente nosotros la preocupación, vieron que acá en Uruguay estamos en una transición de marco curricular, de currículum, de contenidos a competencias, todo eso ocupa y preocupa muchísimo, hay mucho debate, diálogo, bueno, unos para un lado, otros para el otro, pero en toda esa ese debate surge siempre esto de bueno, cómo se atiende la diversidad, no importa si va por la historia de contenidos, si va por la historia de competencias, cómo atendés lo diverso. Muchas veces hablamos de inclusión, que ahora la palabra inclusión en realidad como que habría que resignificarlo un poco cuando hablamos de la inclusión, porque muchas veces vas a las escuelas y te encontrás que, bueno, cuántos niños incluidos tengo, pero qué es el resto de los chiquilines, tenés incluidos y cómo se atiende al resto, porque la diversidad es inherente al ser humano, tendríamos que poder planificar para todos y no caer en la misma planificación porque entendemos que todos aprenden de igual manera. Entonces, ahí viene lo complicado, eso del modelo homogeneizador, que bueno, somos todos iguales en este modelo graduado que tenemos establecido acá en Uruguay, y en todas partes, la graduación. Ya no es considerado como, son todos iguales como decíamos antes, bueno, está, mejor que sean todos iguales, ofrecemos igualdad, no, al contrario. Ahora, ofrecer una misma enseñanza a alumnos cuyas posibilidades de aprendizaje son totalmente desiguales, es continuar agregando diferencias en realidad. Entonces, desde ahí que el multigrado se está viendo en cada acuerdo que se tiene, en cada escuela que se transita, te dicen, yo estoy trabajando en multigrado, mi plan de supervisión va por el lado del multigrado, y todo el mundo lo está aplicando de diferente manera, en ciclos, trabajan niños de primero, segundo y tercero, inicial, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, pero hay escuelas que inclusive trabajan así, y desde lo administrativo, que nosotros tenemos una plataforma, que tenemos los grupos para pasar lista en forma digital, no se puede intercalar los niños, pero desde lo administrativo, pero en la práctica vas y las clases ya están formadas multigrado, existen escuelas que están funcionando así en lo urbano, ahora estamos hablando de escuelas que tienen 596 alumnos, y que fue esto del multigrado la opción para decir, bueno, fulanito, ¿por qué está en tercero? Si tiene todo su potencial, tal vez, para estar en un quinto, para estar en un cuarto, o debe de estar en un segundo, para reafirmar algunos conocimientos que aún, o desarrollar algunas habilidades que aún no pudo desarrollar. Bueno, por ahí, por ese camino, es que esas formas de propuestas de enseñanza, que atiendan los tiempos y los intereses, pero desde el punto de partida del niño, en realidad, como dar la posibilidad a desarrollar los talentos y las capacidades que tiene cada uno. ¿Qué pasa con esto del formato multigrado, entonces? Es relacionado con el diseño universal de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando vos decís quiero atender a todo lo que los chiquilines pueden aprender, no todos aprenden por el mismo canal, por la misma puerta de entrada. Entonces, sí, se empieza a relacionar algún elemento del multigrado con elementos que se presentan en el diseño universal de aprendizaje. Es difícil, es un cambio de planificación muy difícil y es lo que los colectivos docentes en salas docentes, los que tienen las salas docentes, están tratando de bajar a tierra. Es muy difícil planificar el multigrado en las escuelas urbanas. Tal vez las maestras de escuela rural que teníamos la idea de invitar algunas también para esto de la práctica, es decir, ¿cómo planificás en la escuela unidocente? Tenés a todos los chiquilines ahí, ¿cómo planificás? Por la misma puerta de entrada un tema general y después lo diversificás tanto. Eso es lo que más cuesta en realidad, la bajada a la planificación porque siempre partimos de contenidos, nos olvidamos muchas veces de todo lo que es el desarrollo de habilidad y no tenemos en cuenta que si nosotros partimos de esas competencias que vamos a desarrollar sería mucho más fácil para nosotros poder planificar. Es mucha la variedad porque acá tenemos diferentes edades, diferentes grados y que todavía tenemos que evaluar por grado en realidad porque la evaluación nuestra cuando entregamos un carnet es a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ese niño ahora lo que tiene de beneficio muchas de nuestras escuelas es que está mirado por muchos docentes. Un docente que capaz que tiene ese grupo multigrado y le está dando desarrollando competencias o contenidos del área de lengua, otro del área de matemáticas, otro de ciencias sociales. Está mirado por muchos docentes para poder hacer esa evaluación más auténtica del niño. Entonces, se vivencia un cambio, evidentemente, ¿no?, a nivel curricular. A veces, nosotros pensamos, hay cerca de 100 escuelas en la jurisdicción en inspección y muchas veces decimos, bueno, necesitamos la referencia no solamente teórica sino práctica de los compañeros de rural para poder este desenvolver en este urbano que vivenciamos que ya no se sabe cómo atender esa diversidad de los grupos que aparte la cantidad de niños por grupo son treinta y pico, ¿no? Óptimamente, a veces, tenemos grupos de 21, 22. ¿Cómo atender sobre todo la trayectoria? Esto de trayectorias que trae Terishi en un montón de sus informes cualitativos, bueno, tu maestría, todo lo demás, nos sirvió muchísimo para entender que la trayectoria no solamente dentro de las paredes de la escuela, la trayectoria que trae ese niño de vida, de cultura, que eso incide tremendamente en el aprendizaje y en la enseñanza, porque muchas veces nos paramos en el aprendizaje en el que puede y no puede, ¿no? No partimos de lo que sí, sino siempre se dice qué es lo que no puede, pero no te paras en la enseñanza y es lo que más nos está ahora ocupando, la enseñanza, porque esa enseñanza que tiene que empezar a diversificarse y decir, bueno, vamos a analizar las consignas, lo chiquito, las consignas, son claras, cómo son, el trabajo en taller, por ejemplo, modalidades de trabajo con taller, que lo permite, desde inicial a sexto lo podemos hacer en educación media, ahora que estamos hablando de trayectorias hacia educación media también, trabajar en taller, que muchas veces eso se pierde, pasas de un inicial que están trabajando en taller y se potencia todo el trabajo con el otro, compares las tutorías a la escuela a querer sentarlos que estén escribiendo ya en un primer año, todo eso se analiza, se va atendiendo, esperen que tengo una guía porque si no yo hablo mucho y se me van los 15 minutos, esto de la planificación, en realidad la planificación lo que más tiene que tener en cuenta son los medios con los cuales vamos a enseñar, los recursos con los cuales enseñamos, y la organización de tiempos y espacios en las escuelas, muchas veces decimos, no podemos hacer que un primero vaya con un segundo porque los salones son chiquitos, si lo acomodamos se puede porque es lo que se está vivenciando ahora, en las escuelas ahora, actualmente, siempre dos veces por semana, una vez por semana vienen anécdotas de las compañeras que están con otras escuelas, de la jurisdicción, que bueno, hay talleres multigrado en tal escuela, hay talleres multigrados en tal otra, pero, ¿por qué? Porque en realidad ponen foco en la circulación de saberes, atienden mucho a esa circulación de saberes, a las tutorías, a las trayectorias de los chiquilines y a esa invención del hacer que si no existe la creatividad en las consignas, como que se aburren. Venimos de dos años de pandemia que tiene a los niños como por momentos decimos ¿qué les pasa con la comunicación chiquilines? Con el otro, el cuerpo a cuerpo, como que se perdió tanto el cuerpo a cuerpo, que hay niños que hasta el día de hoy tienen como ese temor de y sigo con el tapabocas y si te toco y si te miro y son niños. Entonces, si perdieron esa espontaneidad de poder hablar, de poder estar con el otro, poder discutir, ¿qué es lo que más se está potenciando realmente ahora en las escuelas? Entonces, si nosotros ponemos el multigrado en el medio, supongamos que hice una maravillosa presentación como van a ver ahora la de Nelly, que no la hice, ponemos el multigrado en el medio y sacamos muchas ideas, una de ellas que se está haciendo ahora a nivel de inspección es el trabajo interario para llevar adelante estos elementos del multigrado que se quieren llevar adelante estamos trabajando inspectoras de común con inspectoras de inicial con inspectoras de artístico con inspectoras de educación física y con inspectoras de especial por todo lo que se charló en todas estas ponencias que ustedes hicieron acerca de la inclusión ¿por qué? porque vamos juntas a visitar las escuelas conjuntamente las visitamos y trabajamos con los equipos directores y los maestros porque lo que se se nos transmite en realidad es que se necesita el apoyo el inspector en territorio trabajando ahí con los maestros modelizando dando ideas y no solamente llevando lo teórico les puedo llevar 85.400 libros pero si no estoy ahí cuerpo a cuerpo con ellos trabajando con esos niños no resulta hoy una compañera decía eso del acompañamiento de los inspectores bueno se está trabajando muchísimo en territorio porque es la manera de encontrar una salida a esa emoción a esa emoción que a veces le entra a los maestros o a los directores sobre todo de que me encuentro solo en mi trabajo no estoy trabajando con otro tenemos que compartir y ir por el mismo camino para poder buscar soluciones en todo esto en multigrado cuando nosotros trabajamos los elementos vamos a las escuelas charlamos con las directoras entra en juego también una metodología que se llama ludocreativa la metodología ludocreativa acá en Uruguay este Raimundo Dinelo en algunas escuelas de acá de Montevideo se está trabajando con esa metodología desde el hacer pensar y sentir de los chiquilines y vas a escuelas de tiempo completo en donde esa metodología está instaurada y las escuelas de tiempo completo tienen esa metodología y el multigrado vas y tienen primero y segundo junto tercero y cuarto junto transitan los chiquilines los docentes son de todos son de la escuela no tienen un referente solo como docente son todos de todos entonces ahí también trajo mucha dificultad el bueno cómo evaluar qué evaluar y cómo evaluar somos muchos mirando un mismo niño por eso acá en las escuelas de tiempo completo que son tienen salas semanales se utiliza mucho ese tiempo para poder ver ese niño de forma integral entre todos les iba a decir algo más ah esto del desarrollo de competencias cuando nosotros con los equipos directivos pensamos en términos de multigrado no solamente lo pensamos con los niños lo pensamos también con las familias porque muchas veces se nos dice y en Edimul también estuvimos pensando un tiempo esto de bueno no sé si llamarle multigrado o cómo llamarle a didáctica multigrado no lo sabemos porque las familias acá las maestras comunitarias que son las maestras que trabajan en territorio que van a las casas que tienen diferentes líneas de intervención como una de ellas es la alfabetización trabajan con las familias también directamente y ese grupo de familias que guardan más tiene tanta variedad de trayectorias de cada uno de ellos de saberes que comparten cada uno de ellos esa familia ese grupito de 15 20 que tenés adelante que tenés me dicen las maestras comunitarias tenemos un grupo multigrado pero de padres porque son tantas las características diferentes y lo que pueden aportar unos con otros que esa tutoría entre ellos enriquece no solamente el aprendizaje en ellos mismos si se sienten súper beneficiados ellos porque muchas de las mamás o los papás son analfabetos sino que ellos dicen bueno voy a poder ayudar a mis hijos entonces no solamente vemos el multigrado en los niños sino que ya ahora también lo vemos en el trabajo con las familias y hay un proyecto acá en las escuelas que se llama Biblioteca Solidaria en donde se contagia se le da la opción a las familias de leer libros pero con un itinerario de lectura guiado con bueno que ellos inventen y creen la manera que quieren compartir con el resto que sobre todo en ese proyecto de Biblioteca Solidaria es donde se ve esto de cada uno a veces yo que sé te vienen con un libro que vos le decís bueno cómo empezar a leer si lo quieren narrar y aparecen con elementos que canastas gorros se disfrazan y se hacen junto a sus hijos en realidad entonces esto que parecía una locura hace seis años de extraporar algunos elementos de multigrado a lo urbano y decir que ya se estaba usando en PMC que ya se hacían los grupos multigrado es parte común ahora en muchísimas escuelas es parte del currículum es parte de los planes de supervisión de los directores es una escapada o una posible solución a los problemas que a veces se plantean en las escuelas por acá yo busqué una frase que me encanta me encanta Sartre en realidad y dice nadie es como otro ni mejor ni peor es otro les quería compartir esto que fue cortito no sé si llega a los 15 o si estoy re bien en tiempo ahí re bien un cachetín más de 15 pero te perdonamos bueno casi casi bien este nada quería compartir esto de que es un hecho se está sucediendo en las escuelas urbanas y esto de empezar a trabajar con otros empezar a trabajar entre inspectores de diferentes áreas con compañeros de educación rural bueno a Limber muchas veces que se lo ha llamado para para que nos ayude en otros formatos y se lo va a llamar también próximamente es importante en realidad muy importante porque es una una opción que encuentran los maestros posible lo que estamos este indagando y lo que estamos juntos tratando de facilitar es la planificación que es como que el tabú en este momento decir bueno para optimizar los tiempos como planifico de la mejor manera para toda esta realidad que tengo adelante bueno gracias compañeros la verdad que un placer le doy el pasaje a Nelly gracias Estela dale gracias Estela yo voy a compartir un poquito porque quienes me conocen un poco ya saben que necesito imágenes y donde era que tenía la presentación acá bueno mi nombre es Nelly soy este del grupo de didáctica multigrado estudié la didáctica multigrado o como algún colega me llamó dice ¿de dónde venís? ah teníamos reunión con el de los secuaces de Limber bueno sí soy de los secuaces de Limber este me encantó el tema que le pusieron esto del laboratorio porque realmente es lo que estamos haciendo en realidad yo me muevo por otros lados que no es la escuela en realidad este me muevo mucho por la educación para adultos y a partir de una experiencia que tuvimos que empezamos en el 2015 con un equipo empezamos pensando en la educación en la cárcel que fue donde empezamos a hacer un proyecto a participar de un EFI que es intervención de la facultad en contextos no formales no sé si se debe designar así o no pero empezamos ahí el primer año 2015 intervenimos por la facultad segundo año intervenimos entre nosotros siempre el mismo equipo el tercer año ganamos un este una en CECIC y recibimos un presupuesto con el que nos manejamos mejor 2018 hicimos producciones 2019 este se empezaron con algunas tareas que seguían en 2020 que no que quedaron ahí porque ya todos sabemos esto de que la educación no es un privilegio que hasta algunos años atrás no muchos si era un privilegio para algunos la educación es un derecho es un derecho humano como está como todos lo hemos reconocido y lo hemos leído y lo han declarado ¿verdad? bueno nosotros fuimos hicimos todo el trabajo e investigación en el centro penitenciario Punta de Rielles o número 6 como se llama acá ahí para estar ahí en esa cárcel tienes que cumplir ciertas condiciones primero haber estado en otras y haber cumplido y haber dado un tránsito con una buena conducta primero por ahí entonces tiene como como algo mejor como para su mejora dentro de de su este estado de privación de libertad pasarlo en Punta de Rielles pero para quedarse en Punta de Rielles tienen que o estudiar o trabajar entonces ¿qué pasa? a veces hay los que van llegando primero como que no se vinculan a ninguna de las dos áreas este y ahí estábamos nosotros con nuestro proyecto de cotidianeidad y derechos humanos bueno este fue basado principalmente en todo lo que era derechos humanos y dio inicio en 2015 2016 y 2017 2018 fue donde estuvimos somos seis de distintas áreas de educación de historia de antropología y la profesora nos acompañó todo el tiempo la que habíamos tenido inicialmente en el curso después ya como profesionales entonces primero ¿por qué pensar la educación en la cárcel? algo que no es la educación para adultos no es una prioridad en ningún lado y para adultos y en la cárcel menos hay que pensarlos entonces pensamos que si están en la cárcel van a salir en algún momento entonces que esos tiempos no sean tiempos muertos que sean tiempos que se puedan usar desde la educación porque si ya están en la situación como nos nombraron algunas personas estos son los escupidos de la sociedad y del sistema escolar bueno vamos a darle lo que no le dimos de alguna forma entonces se está incurriendo bastante se está empezando a educar en la cárcel obviamente falta mucho porque una cosa que tiene que tener presente todo educador que entra a la cárcel y a partir de ahí es sospechoso entonces tiene que pelear con todo un sistema que es como como un poco difícil pero recordemos que nuestra labor es gratificante al final así que se se va logrando algunas cosas bueno acá les cuento un poquito como fueron los talleres se desarrollan con una una metodología de talleres donde se realizan los trabajos en grupos se pasan videos fotos se hacen juegos algunos juegos que ahora después les voy a mostrar algunos resultados como el moldeado de masa que dio muchísimo resultado bueno acá hay una descripción del equipo docente donde lo que le decía antes que hay de sociología antropología y los temas abordados fueron el respeto la dignidad la tolerancia el deporte pero el deporte lo trabajamos desde el fútbol callejero donde las reglas del fútbol callejero son integradoras super integradoras entonces eso era algo de lo que para nosotros potenciaba nuestra participación y todos los medios de comunicación bueno para qué no para qué vamos a educar en la cárcel como estábamos preguntando no 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 tiene el mismo fin que afuera todos nacemos que se nos intenta socializar se nos intenta poner en un formato donde tenemos que mover dentro de ciertos parámetros y no estamos fuera de la norma entonces estos que quedaron fuera de la norma están privados de libertad bueno y qué necesita la sociedad para esas personas que están adentro bueno lo mismo que los que están afuera ciudadanos ciudadanos que puedan convivir afuera y qué mejor forma que educándolos y llevándoles todas las cuestiones de la cotidianeidad que vivimos adentro y afuera porque en realidad la punta de rieles cuando ustedes entran es como un pueblo porque está la disposición que tiene hay hay peluquería hay supermercado hay cancha de fútbol hay espacios de trabajo lo que ustedes pueden ver en un pueblo de pronto por llevarlo a una dimensión chica es lo que lo que tenemos afuera hay ahí adentro entonces lo único estamos separados por un muro un muro de un lado se puede deambular y del otro están los que no pueden deambular pero es lo único que se necesita otra cosa que es necesaria la educación en el medio de cárcel ¿por qué? nosotros tenemos el sufragio universal ¿y qué pasa? ¿por qué no votan los que están presos? siempre nos preguntan tampoco ellos lo reclaman porque les falta información les falta información les falta saber de eso están del único derecho que están privados es del derecho de deambulación pero no votan no se ha formado una estrategia como para para que los que están presos puedan votar porque es un derecho que tienen y se los olvida entran a la cárcel y parece que estuviera también en eso pero no como el derecho de la educación esas son parte de las cosas que tenemos que que ir teniendo en cuenta ¿verdad? que a veces se afectan muchas más cosas de las que se pueden ver porque sinceramente estamos todos llenos de prejuicios tenemos tantos prejuicios que a veces nos parece que estamos liberados de prejuicios y no al punto que nosotros en uno de los encuentros habíamos llevado unas carpetas verdes para todos repartimos las carpetas y cuando íbamos saliendo viene uno de los muchachos y nos dice se me cumplió un sueño tengo una carpeta verde era humor y para nosotros nos llamó la atención ese gesto de humor tan lindo que realmente nos llamó la atención ¿por qué? porque esperamos ver en la cárcel gente deprimida que está mal que entonces nos cuestionábamos pues nosotros cuando salíamos ¿por qué nos había sorprendido tanto? eso si está bien entre nosotros vivimos haciendo bromas y chistes porque en el primer momento fue como oh hizo un chiste y no era en sí no estaba no estaba bien estábamos siendo prejuiciosos sin darnos cuenta en algo tan insignificante por otro lado la necesidad de la educación que tienen porque la sociedad está evolucionando tan rápido que cuando salen después de cinco años la sociedad la sociedad es otra después de un año la sociedad es otra y llega a tal punto que en el momento que nosotros estábamos el 2015 uno de los de los alumnos que eran los talleres salió en libertad en el 2016 cuando lo encontramos fuera la cárcel con lágrimas en los ojos nos decía quiero volver a estar preso no puedo vivir no entiendo son son otros es a tal a tal grado que necesitan eso aún más porque no es sólo la alfabetización de la leer saber eso tienen que saber leer hacer cuentas porque leer le sirve para leer su misma situación que tienen frente a todas las cuestiones legales este las cuentas le sirven para a los cálculos de las cosas que le van haciendo redención de penas todas esas cosas que parecen para los que estamos afuera no las consideramos el valor que tienen para ellos sí entonces todo tiene que tener el sentido y el valor que tiene en ese medio porque si fuera es importante imagínense ahí entonces el contexto de encierro obviamente no fue pensado para educar entonces uno dice y cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer tiene que haber voluntad de parte del personal cosa que también está llena de prejuicios a nosotros nos tocó por ejemplo un año que uno de las de las personas que estaba al cuidado de los privados libertad en ese momento no estaba de acuerdo con los talleres que para qué lo estábamos profesionalizando según lo que nos decía nos cortaba la luz del salón y nosotros dábamos en la tardecita o sacaban las bombitas entonces teníamos que andar con las bombitas para poner la luz en el salón y así muchísimas cosas que uno las va saneando pero eso qué pasa es todos los prejuicios que tienen las mismas personas que trabajan dentro y los mismos que tendrían que estar un poco más involucrados es importante que la autoridad en ese caso esté afín a que la educación llegue y llegue de buena forma de todas maneras hay que implementar muchísimas cosas más porque por ejemplo si pensamos en el medio rural cuánto ha peleado el medio rural con todo el tema del programa y planes y cosas así que hoy está más solucionado pero no no fue siempre así bueno en la cárcel no hay una idea de programa porque en realidad ahí lo que hay que implementar es educación para adultos educación para adultos no tiene programa en ningún ámbito no tiene gente formada en ningún momento entonces este se hace muy difícil y se hace un poco a intuición del docente que esté en ese cargo nosotros durante estos años trabajamos un poco y acompañamos un poco al maestro Carlos Levisamón quien nos realmente nos iluminó en muchas cosas y nos contó cómo funcionaba la clase porque en realidad nosotros lo que estamos tratando es de ver las cuestiones que estamos tomando de multigrado para llevar a la educación de adultos la la educación de adultos en esto de de la pluriedad tiene un gran valor que además como gente grande no es sólo como el niño que tiene pocos años de experiencia tienen muchos años de experiencia la experiencia no se transmite pero sí puede colaborar con los demás ¿verdad? de alguna forma por ejemplo los más grandes era notorio que los más grandes le decían a los muchachos más jóvenes no, no, vení no falte no te quedas afuera vení onda los incentivaba a entrar que eso está bien porque eso además es un valor bueno se dividen en dos tramos de primero a tercero y de cuarto a sexto cuando se anotan los maestros en una primera instancia hacen una evaluación y designan para qué grupo va en este caso igualmente nos comentaba el maestro que sí dentro de ese tramo ellos tienen una diferencia que ellos la trabajan con cierta diferencia primero, segundo y tercero porque tienen gentes personas analfabetas totalmente analfabetos que han estado desvinculados y algunos que algo leen y en el caso por ejemplo que en el 2016 tenían un alumno que él podía escribir su nombre pero él no entendía que ese era su nombre y qué pasa eso es otra cosa otro problema que atraviesa toda la educación porque afuera nos pasa también que el diagnóstico ninguna persona ningún adulto está diagnosticado con ninguna dificultad no sé por qué pero está bueno así fuimos transitando varios años y las dificultades son las mismas que afuera porque problemas para obtener lo edilicio les habían designado un salón se habían construido un salón en realidad les costaba conseguir los materiales no hay personas especializadas no hay profesionales especializados y el maestro no hay un programa para adulto mayor eso también está como un poco dividido porque hay quienes dicen que tiene que haber un programa y hay quienes dicen que no porque al ser de adultos y tan grande la variedad que no habría forma y hay quienes dicen que sí que por medio de ejes y de proyectos hay que tratar de lograr llegar a a un mínimo de lineamientos en un currículum prescripto ¿verdad? perdón Nelly te interrumpo un minuto para recordarte del tiempo ya estamos un cachetito más de 15 gracias bueno y acá estamos en parte de lo que hablábamos de la circulación de saberes que esto es algo tomado de la didáctica multigrado cuando trabajamos con plasticinas esto estuvo sensacional porque aquí tienen una pequeña muestra de ese trabajo cada cosa tenía una historia no había nada y algo súper importante que apareció que ahí lo pueden ver ese corazón ahí el amor el amor tiene que estar siempre presente de la forma que sea y este el amor más que como un sentimiento humano ¿no? el sol el sol que para ellos era una referencia súper importante bueno vamos a seguir rapidito bueno y la alfabetización es la alfabetización para la vida porque en realidad la educación para adultos es la educación para la vida de la vida misma ¿no? en este caso trabajamos la palabra resiliencia porque ellos nos de cierta forma estábamos significando todo lo que estaban atravesando todo lo que estaban pensando llevando teniendo en ese en ese contexto para poder superar todo lo lo que habían lo que estaban viviendo ¿no? bueno estas son algunas pequeñísimas conclusiones que no son conclusiones en realidad son notas de final que en los años de de investigación fueron super importantes en el sentido del crecimiento como persona de los investigadores cuando nos reuníamos entendíamos que estábamos cambiando nuestro sentimiento y nuestros prejuicios se estaban viendo movidos si tengo prejuicios a pensar de que no los pensaba porque teníamos que sacudirnos demasiada cantidad de generaciones hacia atrás de prejuicios que no sé si lo logramos todo pero sí hicimos un buen blanqueo hay que alfabetizar en los contextos de encierro para que puedan tener una mejor vida cuando salgan y que puedan entender todo lo que va sucediendo pero desde todos los aspectos legales que los atraviesan y algo que nos decían al principio que en la cárcel estaban todos los pobres que tenemos que aclarar que son los pobres de oportunidades ninguna de las personas que trabajaron allí con nosotros se sentía pobre y tampoco se decían que era de su contexto familiar más de uno dijo no a mí no me mandó robar mi madre entonces que nosotros en general nos asociamos a pasó esto pasó lo el otro bueno y así hay muchas cosas más para seguir pensando yo sigo pensando en lo del multigrado que se ve en la educación para adultos lo sigo trabajando con Limber además porque es mi tutor de tesis pero iría por ahí vamos a dejar porque yo estoy como Estela me queda esquema para rato así que muchas gracias y la verdad muchas gracias por la oportunidad realmente es súper importante bueno gracias a ambas por sus presentaciones en los minutos que nos quedan tenemos un reto como para hacer algún intercambio quien quiere preguntar algo comentar algo Julio no sé si estás hablando pero está silenciado comentábamos acá con el inspector que nos acompaña del desafío de la educación en contextos de encierro y de esa cuestión que siempre está presente en cuanto a que si debe haber un programa un currículum o eso debe adaptarse a las necesidades de esa diversidad que hay en el contexto de encierro acá acá nosotros nosotros hemos tenido experiencias de trabajo con un proyecto que desarrollamos desde 2020 que es un proyecto de radio y uno de los educadores que trabaja en la cárcel nos decía que ha utilizado el programa que en realidad originalmente era para trabajar con escuelas rurales en ese contexto porque es muy difícil también el ingreso de materiales y de tecnologías a la cárcel entonces encontró que la radio como recurso abierto era una de las posibilidades que había encontrado para trabajar con las personas privadas de libertad o sea que creo que es una como decía la compañera es una situación tan particular que justamente todas las propuestas o las cuestiones didácticas que se puedan imaginar pueden dar resultados en ese tipo de contexto de situación simplemente eso gracias Mónica Hola si es un comentario muy chiquitito no es una pregunta pero digo me resonó lo que decía Nelly sobre que están como interesados o es por lo que entendí de entender qué dicen los fallos y me hacía eco lo que decía Diana más temprano en relación a decir qué dice ahí la factura quiero saber qué dice me parece interesante esto de ese aprendizaje más situacional de tener como un conflicto un motivo un interés una necesidad de interpretar de interpretar eso que dicen los fallos lo ligaba con lo que decía Diana más temprano pero no puedo decir más que eso solo compartir esa esa resonancia que encontré entre los dos no sé Diana si a vos te pareció lo mismo puedo perdón o no sé si había alguien más levantando la mano antes que no 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 por supuesto adelante gracias sí sí efectivamente también me me evocó eso mismo y pues creo que cabe la reflexión de qué es leer qué es escribir para qué se lee para qué se escribe y además cómo lo hacen en realidad bueno cómo lo hacen porque cómo interactúan con un mundo que está hecho para alfabetizados claro estas personas más aún privadas de su libertad y luego tener que enfrentarse con un mundo que sigue cambiando también en las formas de comunicación de la lengua escrita aplicaciones en celulares y demás pues sí puede ser tremendo casi que desolador de repente encontrarse con un mundo que no que no se se reconoce cuando se estaba empezando a tal vez no a reconocer este otro otro mundo entonces sí me parece muy interesantes los retos en espacios más allá de la escuela pero donde también hay necesidad y deseo de aprender me parece muy interesante gracias bueno yo un poquito le voy a le voy a contestar al compañero que nos comentaba la radio en Punta de Riles hay radio también tienen los horarios habilitados de las frecuencias por horarios no es todo el tiempo tienen un horario para utilizar la frecuencia y lo usan bastante también estaba la revista hay una murga se hace teatro debo aclarar que desde el 2020 están un poco las actividades cortadas por problemas que hubieron en los ingresos en los ingresos de cosas como decían es difícil subentrar materiales y están muy limitadas las entradas a todas actividades extras pero realmente también hay algo súper socialmente saludable para ellos que nosotros les llevamos el afuera al punto que por ejemplo el maestro pensaba en dar tareas para que ellos hicieran cuando los vinieran a visitar era como hacer esa cosa de hacer los deberes en casa hacer los deberes cuando los vinieran a utilizar y sus mismos hijos los ayudaban de pronto entonces esas cosas que para nosotros no nos pasan por la cabeza porque lo tenemos todos los días para ellos es súper importante Nelly eso te iba a decir la escuela de punta de rieles es una de las escuelas que tengo y los chiquilines a veces están los de la chancha que es el barrio ahí cercano están re preocupados con sus maestras comunitarias tratando de bueno tengo que ir a visitar a papá y lo tengo que ayudar en tal cosa que tengo que hacer o le quiero mostrar esto y están preocupadísimos por llegar ese día de visita con algo ¿entendés? desde la escuela es permanente las visitas a la cárcel son permanentes el tema que se trabaja todo el tiempo dentro de la escuela porque surge en diferentes ámbitos siempre eso que decís está igual hay un fenómeno social que se da ahí en punta de rieles muchas de las familias de los PPL se mudan para ahí se mudan para la zona es una es una de las cárceles que tiene mayor cantidad de población familiar cerca bueno aquí llegando ya casi para el final me quedaba pensando un poco escuchando las presentaciones de este último tema y también por supuesto en relación con todos los trabajos que estuvimos escuchando entre ayer y hoy la verdad es que la organización en temas o en mesas de exposición de alguna manera también me parece que permite empezar a pensar relaciones entre las distintas mesas entre los distintos temas que se pueden poner en diálogo o en discusión como decíamos más temprano para pensar por ahí proyectos o en conjunto o poder conversar pensar juntes como también decíamos hoy un poco en relación a esta última bueno no sé si a estas últimas dos pero en general digamos la diversidad de posiciones y roles desde los cuales nosotras mismas estamos trabajando pensando investigando y que eso también permite digamos tiene sus alcances y sus limitaciones no es lo mismo la experiencia de alguien que habla desde el lugar de tallerista que de alguien que habla desde el lugar del investigador que de alguien que habla desde el lugar desde el docente o una inspectora como vimos hace un ratito porque en muchos casos creo que varios de nosotros cumplimos más de un rol y en ese sentido me volvía también algunas de las cuestiones mencionadas ayer entre los distintos ámbitos los ámbitos de producción teórica el ámbito de diseño de políticas el ámbito de trabajo en el aula con las niñas las niñas o los adultos también y bueno y también pensando si hay algo común me parece que todos estamos de acuerdo y que ha surgido en varias de las presentaciones que es la cuestión por supuesto del derecho a la educación y al aprendizaje entonces bueno el multilado de alguna manera apareció como bueno como una estrategia posible para efectivamente poder promover aprendizajes para todos y todas en los distintos contextos creo que la cuestión del sentido y la cuestión de la pregunta sobre las las relaciones entre los saberes y los conocimientos que se van generando y que se ponen en relación entre los distintos contextos me parece que también es algo que estuvo estuvo dando vueltas en las conversaciones que hemos tenido nos quedan cinco minutos si les parece Flavia Limber ir cerrando bueno volvamos a agradecerles a todas a todas por por haber participado en estos días por los intercambios seguramente seguiremos en contacto ahora Flavia deseo la palabra para pensar un poquito cómo podría seguir esto y a ver nos ha quedado el tiempo súper súper justo así que me voy a limitar a un par de cosas una la primera muy importante ustedes ya saben porque han recibido toneladas de mails de AMSE en estos días que las cuestiones vinculadas con la certificación las comprobaciones de pagos en los casos en que han pagado y probablemente también la publicación de los resúmenes de los trabajos y hasta la disposición de la grabación de la reunión de hoy son cosas que va a definir la asociación nos vamos a mantener en contacto por estos temas lo digo porque hace un ratito me llegó un mail de María Rosa Brumat que se acuerdan que estuvo ayer hoy no pudo estar se está hisopando porque está con síntomas y me preguntaba si yo sabía cómo conseguir la filmación realmente no lo sé pero confío en que vamos a tener posibilidad de acceder a eso en los próximos en los próximos días esto en primer término todo lo que es operativo que venga del lado de la asociación seguramente lo va a manejar la propia asociación como lo ha hecho hasta ahora la segunda cuestión es que quería decirles que no necesitamos que vuelva a haber un congreso mundial de ciencia de la educación para reunirnos de manera sistemática a discutir sobre la escuela rural la escuela rural pequeña el multigrado su didáctica y todas las aperturas que se produjeron hoy me quedo pensando que puede ser muy interesante escuchar las presentaciones que no pudimos escuchar en algún evento parecido a este solo se requiere una plataforma de comunicación y alguien que organice así que con mucho gusto vamos a tratar de darle continuidad a esta sistematización e inclusive de incorporar a algunas personas que cuando se hizo el planteamiento original del simposio en ese momento no podían y después cuando AMSE nos dijo que llegado el caso podía incorporarse alguien más estábamos con los tiempos muy justos y no los pudimos invitar pero todos aquí tenemos colegas equipos de investigación equipos de funcionarios equipos de docentes equipos combinados de todo eso porque como decía recién Dana varios somos varias cosas al mismo tiempo a los que podemos contactar para en todo caso armar una una red un poco más grande y que nos permita seguir seguir reflexionando seguir sistematizando la tercera y última cosa y luego le dejo la palabra a Limber además de agradecerles el esfuerzo y el trabajo de estar aquí estos dos días yo hice un comentario respecto de alguna posibilidad de una publicación eso no tiene nada que ver con AMSE eso es más una iniciativa que vamos a intentar promover del lado de quienes hemos organizado este simposio pensando que acá ha habido tres tipos de producciones algunas algunas ponencias tienen más de un tipo de lo que voy a decir ahora ha habido exposición de trabajos de investigación muy clásicos en el sentido de bueno con su metodología sus objetivos sus resultados y todo lo que ya sabemos ha habido exposición de sistematizaciones de proyectos de experiencias de relevamientos realizados en el en el contexto de la de la educación rural y en otros contextos que por distintos motivos se han vinculado con con la didáctica multigrado y ha habido algún grado de elaboración teórica parte de eso está en las mismas ponencias que se han presentado pero me quedo por ejemplo pensando en el planteamiento que que hacía Cristina al comienzo del trabajo sobre el patrimonio que digamos ahí dejó entrever como en otros trabajos también ocurrió que hay algún grado de elaboración conceptual pasó lo mismo con el con el trabajo de de María Rosa ¿no? hay un grado de elaboración conceptual bastante avanzado sobre el cual acá se pudo compartir un poquito menos ¿no? entonces pensando un poco en estos tres modos en los que el conocimiento circuló aquí vamos a pensar un poquito la cuestión de la publicación y nos ponemos en contacto lo antes posible sabiendo que todos estamos haciendo todo esto a pulmón así que con los tiempos y la y la vamos la el entusiasmo que nos caracteriza a todos los que estamos acá Lindberg bueno suscribo las palabras de de Dana y de Flavia al cierre de este simposio felicitar a todas y a todos por por las presentaciones eh agradecer a todos quienes participaron y expusieron agradecer particularmente a Flavia que nos embarcó en esto hace ya bastante tiempo antes de la pandemia cuando avizorábamos esto para para el año dos mil veinte y como mantuvimos la voluntad en el tiempo de seguir siendo parte creo que lo sentimos como una necesidad por eso se dan estas cosas sentimos la necesidad de tener siempre canales donde poder difundir y compartir las tareas de reflexión sobre las prácticas de investigación académica de producción de conocimiento sobre educación rural en sus más diversas manifestaciones como ha quedado demostrado en este simposio me parece que el haber aprovechado el congreso de AMSE y la realización de este simposio es parte de esa demanda que siempre todos tenemos en relación a mantener este tipo de instancias porque muy bien nos hace creo que además la calidad de las ponencias da cuenta en todos los casos de trabajos en equipo trabajos que además tienen una larga duración en cuanto a su existencia y desarrollo es decir son equipos de trabajo que hace mucho tiempo están desarrollando sus actividades y por lo tanto han ido produciendo y han ido consolidando un corpus conceptual teórico y de experiencias que se ve cada vez que nos encontramos y está bueno también que nos hayamos reencontrado prácticamente con todos este ha sido un reencuentro porque ya nos habíamos visto antes en alguna otra instancia similar a esta aunque quizá de forma presencial antes de la pandemia pero es bueno esto del reencuentro y de tener motivos para reencontrarnos creo que en ese sentido esto también nos fortalece y nos motiva a seguir trabajando nos motiva esto que decía Flavia a seguir pensando craneando otras cuestiones como una posible publicación u otras instancias que entre nosotros y como red incluso ampliando ampliando esto a otros equipos de trabajo que tenemos en nuestros países pueda hacerse realidad en el futuro próximo así que de mi parte el agradecimiento y el reconocimiento por el trabajo por el trabajo realizado en esto de de volver a este tipo de de actividades post pandemia que es un trabajo de recomponer de recomponerse mutuamente y que no es nada menor y está bueno que así que así ocurra muchas gracias bueno y finalmente ya para para despedirnos un agradecimiento a UNIPE UNIPE es la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina a Virginia que estuvo hoy trabajando atrás en las bambalinas de la plataforma Zoom y a Paula que estuvo haciéndolo ayer gracias a las dos les dejo un saludo en nombre de los tres organizadores y seguramente vamos a seguir en contacto muchas gracias ha sido un gusto muchas gracias un gusto gracias 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 muchas gracias muchas gracias por todo gracias